en Witton, Medina, y además tienen con un montón de evangélicos. Ok, a ver, sí, sí, cierto, tienes razón. Vamos a hacer algo, Eduardo, antes de irnos al tema. Mira, aquí está el padrecito Carlos Mójica, que yo por ahí te escuché, ahora sé que está enfrente el padre, que dijiste que te ibas a ser católico, Eduardo, ya eres católico, ¿qué? Vámonos a misa, Eduardo. ¿Qué fue? Dime la bienvenida, dame la bienvenida. Pero bueno, primero, ok, eso tuvo su proceso, yo le hice una pregunta a él, yo le dije, muéstrame algún papa antes de Constantino, dando un decreto universal, cualquier decreto que haya dictado un obispo romano y que se haya creído en toda la iglesia, se haya respetado en toda la iglesia, y él me dio una prueba, me dijo que el papa fulano I, no me recuerdo el nombre, un obispo romano, impuso la fecha de la Pascua. Entonces, bueno, si en verdad eso es cierto, yo tengo que cumplir mis palabras, me tengo que hacer católico. Lo único que ellos me tienen que mostrar es las pruebas de que a partir de ese día toda la iglesia católica celebró la Pascua ese día. Y él me muestra la prueba esa, con gusto, con magisterio católico, ¿verdad? Es decir, yo no tenía que ser algo firmado por la persona, ya sé que hace muchos siglos de que eso pasó, pero con cancia de que la iglesia católica siempre celebró la Pascua el mismo día, porque un papa lo decretó, ¿verdad? Entonces, yo me muestra que la iglesia católica ha celebrado la Pascua un mismo día durante toda la historia, llevado católico ahora mismo, fíjense aquí en el programa este. Pastor, ¿puedo ser? Espérame, 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 Eduardo, espérame, perdón, perdón, Betito, a ver. Primero tú preguntaste al padre esto, padre, si usted me muestra un papa antes de Constantino me hago católico, el padre te lo muestra, espérame, perdón, antes de Constantino, no, emitiendo un decreto, una hula papal, algo, un mandato a toda la iglesia. Entonces ya sacaste, bueno, como ya el padre me lo mostró, ahora le voy a hacer otra pregunta y otra pregunta. No, 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 busca, busca, mira, tenemos tiempo, busca el video, y él sabe, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que anda mentira, busca el video y se ve, y fue lo que yo le pregunté. Ahora sí, Martito, ¿qué le ibas a decir, Eduardo? Ok, pastor, bueno, creo que el papa que usted está buscando en San Víctor I, San Víctor I propuso la Pascua en el año 197 antes del concilio de Nicea. Eso lo puede encontrar, si quiere, de la manera más fácil, que fue en el sínodo de Roma. Lo puede encontrar en cualquier página de internet que usted busque, hasta en Wikipedia lo puede encontrar si usted quiere. A ver, a ver, el sínodo de Roma en qué año, hubo un sínodo de Roma final del siglo IV. No, hay muchos sínodos. El concilio del año 197, papa Víctor, donde se excomulgó a asiáticos cuartodecimanos, y también estuvo el obispo de Éfeso, también estuvo San Ireneo, y bueno, esto también lo corrobora el señor de Fleury. Que bueno, le digo, nada más estoy tratando de corroborar si es lo que le dijo el pater, porque de todos modos, en el 251, estuvo otro concilio con el papa San Cornelio, 341 con el papa Julio, entonces, bueno, la historia, pues, es muy amplia. Por eso quiero, pues, tratar de ayudarle para que se acerque más a nuestra iglesia y se haga católico más rápido. Bueno, solamente quiero ver que... Jorge Luis, mándame el video de Eduardo Gutiérrez, adelante, padre. Mire, es que, a ver, lo que dijo el papa Pío I, decretó la fecha de la Pascua, el domingo cercano al plenilunio de marzo. Si ustedes y yo miramos, en marzo... ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? En el año 150, el papa San Pío I. Ok, Pío I declara el año 150. Pero Víctor... Víctor lo declara, según dice este... otro hermano católico. Creo que Víctor fue por el año 189, algo así, no estoy bien seguro. Bueno, ¿hay dos papas decretando lo mismo? El problema es que cuando leemos los escritos... Mira, cuando leemos los escritos de Ireneo, Ireneo nos dice claramente que había muchísima confusión respecto a qué fechas se celebraban... se celebraba el... Inclusive aquí tengo en la Wikipedia, en Wikipedia no, en la... enciclopedia católica, algo que se llama la controversia pascual, la controversia pascual, está en enciclopedia católica, enciclopedia católica online, omnia, 12 per omnia. Ok, entonces aquí habla que la controversia tuvo dos fases, en la primera ya en... se ven por los escritos de Eusebio, como el año 190, las dióceses de toda Asia basadas en una antigua tradición soterina que la fiesta de pacto yificadora siempre debía de celebrar el decimocuarto día de la luna, Episte, Teo, Soterio, Pacha, Eortis, en cuyo día se le ordenó a los judíos sacrificar al cordero, ahora una carta de San Ireneo y si quieren puedo compartir mi pantalla para que lo pongan ahí, Betty lo puede compartir, estoy en la enciclopedia católica, una carta a San Ireneo, de San Ireneo está entre los antedichos extractos y muestra que la diversidad en la práctica respecto a la pacto había existido por lo menos desde el tiempo del Papa Sisto, cerca del 120, además Ireneo afirma que San Policarpo quien al, bueno, más controversia, ahora hay una segunda frase, una segunda fase de la controversia para ella refutar que ningún Papa no es la segunda fase de la controversia comienza en el Concilio de Nicea en el 325, es decir, como el Concilio de Nicea va a contradecir lo que dijo un supuesto Papa, dado a la gran festividad de Pascual se celebraría siempre en domingo y no coincidiría con ninguna fase particular de la luna que podía ocurrir en cualquier día de la semana, surgió una nueva disputa sobre la determinación del domingo mismo, no nos ha llegado el texto del decreto del Concilio de Nicea que fijaba o al menos indicaba un acuerdo final sobre la dificultad, pero tenemos un importantísimo documento insertado en la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea el emperador mismo encarta a las iglesias después del Concilio de Nicea los exhorta a adoptar sus conclusiones ay, aquí el impulso Paco vamos a ver quién impulso Paco ¿verdad? porque esto es una exhortación de la mano del puñileta de Constantino dice adoptar sus conclusiones y dice entre otras cosas en esta reunión se discutió el asunto concerniente al Santísimo Día de la Pascua y se resolvió por el juicio unánime de todos los presentes que la fiesta debe celebrarse por todos y cada uno en uno el mismo día y primero que todo parece como cosa indigna que en cada celebración de la Santísima Fiesta sigamos las prácticas de los judíos que impidamente se mancharon mancharon las manos o hubo enorme pecado comprometido a esta decisión debe de estar debe tener la aprobación de las sagacidades con la esperanza de que su sabiduría bueno es inconstante y no verdad este es el único escrito que existe respecto a alguien en el 325 así que antes no se pudo fijar la Pascua o ningún Papa eso no es cierto eso no es cierto y yo después aquí voy a poner en pantalla la voy a compartir para que Betty la comparta esto es en Ciclopeia Católica ponla 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 Eduardo sí sí claro aquí voy Eduardo entonces si te quedó claro que antes de Constantino había papas ¿verdad? nada más ahí o no ahí está ahí está ya está muy lento ya ahí está ok ahí está entonces Eduardo este pregunta para Eduardo entonces antes de Constantino si había papas ¿verdad Eduardo? no, no claro que no había obispos en Roma no, no es importante pero aquí es importante claro que había obispos en Roma como había obispos en en por ejemplo ¿quién Eduardo? bueno la lista de obispos no se sabe bien hay varias listas ¿verdad? y acá los los premíteros deben de saber que hay varias listas la iglesia católica eligió la lista creo que de Ireneo es el que da la lista pero hay varias listas de obispos de Roma ok a ver ¿quién le quiere responder? ¿patercito o Humberto? no, eso a ver es que la primacía de Roma o sea es manifestada en los padres de la iglesia o sea eso es muy claro mire lo que dice por ejemplo Zeninacio de Antioquía en la carta a los romanos la que nos preside en el amor dice el mismo Ignacio de Antioquía la que nos preside en el amor ¿verdad? San Ireneo de León en el libro contra las herejías en el capítulo 3 numeral 3 libro 3 luego de haber edificado y fundado la santa iglesia en Roma los beatos apóstoles Pedro y Pablo en Roma en Roma dice ahí ¿cierto? Roma porque era un lugar estratégico para evangelizar era Roma porque era un lugar estratégico para evangelizar ahora otro santo que se llama Sanoptato Sanoptato que peleó contra los donatistas Sanoptato decía la silla de Roma es para Pedro y quien ostente y quite esa silla es un hereje a Pedro se le dieron las llaves Pedro flaqueó y dudó pero siempre retuvo el poder de las llaves o sea los santos padres de la iglesia abran de una silla donde se sienta el sucesor y mire Ignacio de Antioquía que es usted el que dice que es su antepasado Ignacio de Antioquía dice la iglesia a los romanos que nos preside ¿qué significa preside? es el primero entre iguales el obispo de Roma es el primus inter pares decían los santos padres de la iglesia primus inter pares ¿qué significa la palabra presidencia? del latín cedeo sentarse ¿sí? presidencia es el primero que se sienta el presidencia presidente dice Ignacio de Antioquía la que nos preside en el amor cuando Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma para ser martirizado en la boca de los leones en ese momento el papa San Alejandro si no estoy mal San Alejandro y ahí fue donde la iglesia empezó a a que a enviar las letras apostólicas a las diócesis donde habían sede vacante y el primer papa que envió eso fue el papa San Alejandro primero en el año 110 al 112 aproximadamente que no se podía eh eh digámoslo así eh eso se llama eh cuando cuando el obispo es nombrado en su diócesis se leen las letras apostólicas eso comenzó desde ahí desde ahí cuando y quedó la sede vacante de Antioquía la sede vacante de Antioquía y el que lo sucedió fue San Ereo y y su posesión canónica fue gracias a las letras apostólicas que envió el papa San Alejandro entonces la iglesia se llama la la el primado de Roma es primus inter pares decían los santos padres de la iglesia la primera esa es la primera entre iguales primus inter pares ahora si vamos a mirar un testimonio real mírese usted por ejemplo en las tumbas de San Calixto en las tumbas en la en las catacumbas de San Calixto que es algo real si en las tumbas de San Calixto se evidencia como los papas los papas los sucesores legítimos de Pedro eran sepultados allí y los primeros cristianos le tenían un puesto de honor un lugar de honor a los papas la palabra que significa Petri Apostolici Potestat en Axip entonces eso eso que Constantino de que no había no era el papa eso era el primus inter pares la primera entre iguales ahora la pregunta que usted dice de lo de San Pío sobre la fecha de la Pascua ¿cómo se saca la fecha de la Pascua? mire para los judíos el primer mes es el mes de Nisán se llama así con doble Z y tilde en la A el mes de Nisán es el primer mes para ellos para nosotros el mes de Nisán es entre el 22 de marzo y el 22 de abril el domingo cercano a la luna llena ese ese es el inicio de la de 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 la de la semana santa el domingo de Rampa entonces y eso lo decretó San Pío el domingo cercano al plenilunio de marzo él mismo lo dijo entonces bueno algo también cuando Constantino nace en el año 72 ya iban 26 a ver déjame aportar algo señor ok mira la historia de la iglesia es riquísima en documentos hay numerosos escritos de los padres de la iglesia numerosos escritos de los padres de la iglesia el liderazgo no se comprueba por una tumba bonita el liderazgo se comprueba por lo que haya constituido la figura de esas personas en la historia de algo o estudias la historia de no sé de tu país cualquiera Colombia bueno no sé quiénes fueron los grandes héroes colombianos de la historia pero van a haber personas que van a marcar la historia de esos 36 papas el único que sobresalta es Clemente ahora es el único porque la palabra que tú me has mencionado no está ni por encima de Deneo que era obispo de otro lugar de León y están por encima de Ignacio y están por encima de papilla es más el más conocido de la ciudad de Roma era Hermas y ni siquiera era un obispo tampoco entonces tener una tumba bonita eso no dice absolutamente nada es claro que Roma era la ciudad más rica en ese tiempo y es muy seguro que un obispo de la ciudad de Nueva York tiene una tumba más bonita que el obispo de tu ciudad cuando el obispo de tu ciudad muera y muere el obispo de Nueva York el obispo de Nueva York va a tener una tumba más linda que la tumba de tu obispo eso no quiere decir nada ahora ¿qué problema fue lo que yo dije? no yo estoy confundiendo lo otro aquí voy tú hablaste de cantidades o de paso a paso ¿verdad? ok entonces en lo que ahora lo que tú tienes que probar es lo siguiente dime ¿qué problemas solucionaron esos papas esos obispos porque eran obispos universales ¿qué problemas solucionaron a lo largo de esos 36 papas? por ejemplo ¿solucionaron algún problema de la criptología? ¿solucionaron alguna energía? no no todavía 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 espérate los apóstoles sí pero espérate ¿puedo contestar eso? claro 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 hagamos una cosa que cada uno hable 5 minutos ya está bien cada uno hable 5 minutos cuénteme 5 a partir de ahora ok en lo que él tiene que probar liderazgo es en problemas solucionados por obispos de Roma porque para eso está el líder de una iglesia para solucionar problemas lo vemos en Hechos 15 cuando apareció el problema de de los judaizantes pues los apóstoles solucionaron el problema cuando Pablo veía que había un problema en la iglesia pues Pablo era el que lo solucionaba o posiblemente Juan era el que lo solucionaba ahí vemos las 7 cartas él solucionando los problemas en el Apocalipsis vemos también los problemas de la diáspora Pedro tratándolo de solucionar ahora dentro de todos esos 36 papas el el más prominente obispo de Roma es Clemente Romano es el más prominente de todos y no hizo nada más que lo que hizo por ejemplo Ignacio Antioquía enviar cartas a la ciudad de Corintio eso no le da ningún tipo de liderazgo Ignacio Antioquía mandó cartas a Roma entonces Ignacio Antioquía era el líder de Roma no muéstrenme al obispo de Roma solucionando uno de los tantos problemas del cristianismo el gnosticismo y protestar no porque los padres apologistas también protestaron solucionándolos que la iglesia los obedeciase porque escribieron la carta de protesta de un problema eso lo hizo Tartuliano eso lo hizo eh pues todos todos los los padres apologistas lo hicieron también entonces muéstrenme a un hombre siendo el líder de toda la iglesia antes de Constantino lo quiero ver ya está ahí a ver espérenme espérenme hay que poner un orden gracias Eduardo por tu exposición antes de que de que Eduardo de que le responda a quien este Betito cinco minutos quiero decirle Eduardo algo le voy a decir otra cosa a Eduardo que no sabe y ahorita lo va a saber Eduardo al Papa también se le llama Pastor es el Pastor de Roma nada más que no se te pase ese detallito mi hijo a ver espérame 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 cinco minutos ¿por qué no me da? ay no dale ok bueno Pastor un gusto es la primera vez que yo comparto con usted como siempre he dicho si usted respeta yo lo voy a respetar mucho gusto soy Humberto Velázquez soy apologeta católico así me autodenomino yo no lo soy pero quiero serlo mucho gusto yo soy licenciado en derecho egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mucho gusto quiero empezar con algo creo que nada más nos estamos basando en lo que internet usted está sacando la información de la enciclopedia católica que está bien no te la voy en sentido jurídico en materia probatoria todo documento toda información todo video o todo lo que usted me pueda traer como evidencia prueba para el caso o para la litis que es lo que estamos ahorita en este caso hablando sobre sobre la autoridad de la supremacía papal o como usted quiera verlo creo que todo lo que el Pater en este caso trae como evidencia para mí y para cualquier jurista va a ser parte de pruebas ¿por qué? porque usted ni yo ni nadie ni el mismo público puede desacreditar la información que estamos dando ¿por qué? porque obviamente para eso es el debate usted va a contrastar mi información con la que usted tiene ¿sí? es ilógico incongruente y aparte absurdo llegar a concluir que la información que yo estoy dando no es válida porque usted lo está diciendo cuando usted es el opositor ponente la moderadora ella podría determinar hasta cierto punto que si es viable y que no es viable o que si es admisible y que no es inadmisible en la materia que estamos hablando ahora bien usted quiere pruebas creo que no conoce el Benzinger ojalá espero algún día o en este momento me pueda responder después que es el Benzinger pero el Benzinger es un manual o es un compendio histórico eclesiástico a nivel internacional de toda la iglesia y toda la historia de la iglesia y aquí bueno en el numeral 76 del Benzinger aquí habla sobre los documentos de los romanos pontífices y de los concilios desde San Pedro Apóstolo en el año 67 pasando por San Lino San Anacleto San Clemente y obviamente aquí hablamos también del primado del romano pontífice quiere pruebas bibliográficas aquí está Bill Meyer en el 1924 que sustenta esta información sobre los padres apostólicos el número 102 y para mí esta prueba fidedigna y real de que antes de 325 si hubo concilios y como se llamaban estos concilios los concilios premisenos porque porque el prefijo pre significa que es antes de nicea si usted a menos de que me traiga un historiador o como sus amigos protestantes trajeron un erudito protestante que a ustedes mismos nos refutaron pues es súper curioso y súper chistoso que hasta asumir un protestante erudito lo está en contra diciendo en este momento ¿por qué? porque posteriormente se está San Evaristo San Pío I del 140 San Alejandro I San Aniceto San Sixto en el 116 San Sotero San Víctor ahora bien usted quiere pruebas de por qué o más bien qué qué pelearon los papas o qué pelearon los obispos porque creo que tampoco entiende la diferencia entre iglesias particulares y la supremacía de la iglesia de Roma pero ahorita se lo voy a mostrar dice aquí San Víctor que es el primerito que le mencioné y otra vez se lo recalco en el numeral de este numeral del Densinger dice lo siguiente en tiempo de San Víctor el primado del romano pontífice era reconocido por todos en efecto como Víctor estuviera resuelto a excomulgar a las iglesias del Asia en la controversia sobre la celebración de la Pascua se le acusó ciertamente de excesiva severidad pero ningún obispo combatía ni su derecho ni su autoridad porque ellos mismos sabían que había una supremacía papal como el pato se lo acaba de decir interpade así se lo acaba de decir quiere la prueba Eusebio en su historia eclesiástica número 5 párrafo 24 y Schottwax-Momsen corrobora esta información posteriormente que otro documento San Hipólito en el 230 Filosofo Mena número 9 párrafo 11 la refutatio unium a heresium del 1916 aquí dice Wendland que esto corrobora lo que pasó con Calixto y Seferino posteriormente y bueno usted dice que sí conoce el Densinger aquí está toda la información tiempo mijo gracias padrecito sus cinco minutos bueno muy bien entonces a ver él dice que le demostremos un papa que haya vencido una herejida o que haya atacado alguna herejía usted se acuerda Gutiérrez que yo le nombré en el debate el fragmento muratoriano y le nombré también lo de la fecha de la celebración de la Pascua y aquí nada más y nada menos tengo el texto completo del fragmento muratoriano que es del papa San Pío primero y en el fragmento muratoriano se está poniendo cuidado porque estáis mirando el celular en el fragmento muratoriano con atención es es uno de los cánones más antiguos y ahí empieza a nombrar nombra primero está perdida la primera parte donde nombra a Mateo y Marcos pero después nombra a Lucas y Juan después nombra a los hechos de los apóstoles mire lo que dice aquí después en cuanto a las cartas de Pablo ellas mismas muestran a los que deseen entender desde qué lugar y con cuál fin fueron escritas en primer lugar a los corintios prohibiendo divisiones y herejías ahí está luego a los gálatas la circuncisión a los romanos escribió extensamente acerca del orden de las escrituras y también insistiendo que Cristo fuese el tema central de estas nos es necesario dar un informe bien argumentado de todos estos ya que el bendito apóstol Pablo mismo siguiendo el orden de su predecesor Juan pero sin nombrarle escribe a siete iglesias en el siguiente orden primero a los corintios segundo a los efesios en tercer lugar a los filipenses en cuarto lugar a los colosenses en quinto lugar a los gálatas en sexto lugar a los tesalonicenses y en séptimo lugar a los romanos sin embargo aunque se repite a los corintios y a los tesalonicenses para su reprobación se reconoce una iglesia como difundida a través del mundo entero porque también Juan aunque escribe a siete iglesias en el apocalipsis sin embargo escribe a todas además Pablo escribe una carta a Filemón una a Tito dos a Timoteo en amor y afecto pero han sido santificadas para el honor de la iglesia universal no dice iglesia calvinista ni iglesia evangélica ni MMM ni movimiento de yo no sé que que triangular octagonal cuadrangular yo todas esas que hay que pare de sufrir que todo eso aquí dice pero han sido santificadas para el honor de la iglesia universal en la regulación de la disciplina eclesiástica se dice que existe otra carta en nombre de Pablo a los laodicenses y otra a los alejandrinos mire lo que dice aquí falsificada según la herejía de marción ahí está atacando la herejía y muchas otras que no pueden ser recibidas en la iglesia universal por eso iglesia católica católica significa universal ahí estaba la iglesia católica ya que no es apropiado que el veneno se mezcle con la miel pero la carta de Judas y las dos superscritas con el nombre de Juan han sido aceptadas en la iglesia universal la sabiduría ahí está el libro de la sabiduría que ustedes no la tienen en su biblia y que está en el canon de la septuayinta los libros deuterocanónicos están en el canon de la septuayinta hay una confusión ahí porque los apócrifos son tres y cuatro de macabeos uno de esdras el salmo ciento cincuenta y uno un libro de manasés y unos salmos de salomón entonces ojo con eso cuánto tiempo me queda no se ve tres treinta y nueve bueno muy bien entonces aquí en este fragmento muratoriano estamos expresando pues esta verdad esta verdad si de que el mismo papa en este fragmento muratoriano fíjense está atacando la herejía de marción la está atacando de frente dice el libro de la sabiduría el apocalipsis de juan también recibimos y el de pedro el cual algunos de nuestros no permiten ser leído en la iglesia pero el pastor fue escrito por además en la ciudad de roma bastante recientemente en nuestros propios días cuando su hermano pío ocupaba la silla del obispo en la iglesia de la ciudad de roma por lo tanto si puede ser leído pero no puede ser dado a la gente en la iglesia ni entre los profetas ya que su número es completo ni entre los apóstoles al final de los tiempos entonces ahí está una evidencia histórica en el fragmento muratoriano del Papa San Pío en el cual él ahí está venciendo una herejía y aún lo del tema al decir por ejemplo los evangelios canónicos Lucas, Juan y Mateo y Marcos al decir que esos son los canónicos eso va en contra de los herejes que aceptaban el apocalipsis de Pedro que el evangelio según María Magdalena eso es un resto por allá que hay eso hay muchísimos y al decir que son estos cuatro canónicos está venciendo todas esas herejías porque los herejes usaban los apócritos del nuevo testamento gracias Pater Eduardo sonríe si no sé qué le pasó a él se le va mucho el internet Eduardo sonríe no te cuesta nada estamos hablando bien te están dando lecciones eso se me parece muy bien gratis deberías agradecer adelante Eduardo estamos en cero bien perfecto bueno yo no sé qué tipo de lección me están dando un poco que me aburro cuando escucho yo puedo pensar Dios mío a ver primeramente las pruebas que me han dado no ha sido ninguna prueba de liderazgo ni de que ejercen alguna autoridad sobre toda la iglesia enviar cartas y resolver problemas en iglesias locales no es resolver problemas en iglesia universal Pablo lo hacía y Pablo era el papa Pablo escribió a trece iglesias ok Pablo escribió a la iglesia de Corintio bueno trece cartas no trece iglesias verdad ok entonces Pablo resolvía problemas con toda autoridad ¿por qué? porque era un líder dentro de la iglesia es claro que un obispo de una gran ciudad como Roma iba a tener autoridad ¿quién llega a eso? pero resolver problemas locales no es ser obispo universal de toda la iglesia por ejemplo vemos a Ignacio de Antioquía que él envía cartas siete iglesias y por eso Ignacio de Antioquía es el papa o es el obispo universal yo no sé si ustedes entienden las pruebas que hay que y aquí hay que exponer para decir que alguien es un líder universal por ejemplo para mí el sacerdote ¿verdad? Carlos está aquí tratando de predicarme a mí pero él no es el papa por eso ok entonces cualquier cualquier cristiano y muchos escribieron hay numerosos escritos sobre los padres de la iglesia pero ellos no han puesto ni siquiera una sola prueba de un obispo de Roma imponiendo un mandato universal a toda la iglesia eso no existe por ejemplo ellos no pueden poner una prueba de un obispo de Roma convocando a los primeros concilios ecuménicos todos los primeros concilios ecuménicos que es la convocación de toda la iglesia universal la hicieron los emperadores primero Constantino y después los bizantinos ni siquiera el papa silvestre asistió al concilio de Nicea en el 325 si hay un obispo universal en toda la iglesia ¿por qué el obispo universal no convocó a los concilios universales? ¿saben que ecuménico significa universal ¿verdad? ok era cuando asistían las dos partes del imperio romano por eso se le llamaba ecuménico la parte occidental y la parte oriental entonces esa es la prueba de liderazgo que nosotros ponemos ay ya sé ya sé ya sé no es que no existe no existe no pueden dar no vete pero no vete a más gente se van a joder yo creo que tú no quieres que hable mucho eres inteligente entonces eso es peligroso si me das mucho tiempo gloria a Dios entonces sobre el canon que no sé cuál de los dos me lo dijo ¿verdad? no estoy oiga creo que Humberto que Dios le bendiga la primera vez que habló habló algo acerca de que aceptaban la autoridad del obispo de Roma eso es completamente falso te voy a leer que dijo el Cipriano de Cártago en el 250 dice en el Concilio de Cártago dice nadie en efecto de nosotros ha sido constituido obispo de los obispos ni puede obligar con tiránico poder a sus colegas a una necesaria obediencia ya que en virtud de su libertad y su potestad tiene cada obispo su propio criterio y no puede ser juzgado y recuerden que el Papa si quiere juzgar a un obispo y lo quita no puede ser juzgado como tampoco puede juzgar a los demás al contrario todos nosotros hemos de esperar el juicio de nuestro Señor Jesucristo que es el único que tiene el poder tanto de ponernos al frente un micrófono abierto interrumpelado por favor ponernos al frente en el gobierno de su iglesia como de juzgar sobre nuestra actuación y esto lo tomé del tratado apague el micrófono por favor ay como eres delicado Eduardo nadie te está interrumpiendo claro me está interrumpiendo apague el micrófono ok esto lo saqué del tratado sobre el bautismo de la página oficial de los agustinos agustinos.it pueden buscar tratado del bautismo agustinos.it y lo pueden ver ahora sobre los libros deuterocanónicos ya me quedé un poco segundo ya bueno voy a dejar los libros deuterocanónicos entonces para el próximo tiempo ok muchas gracias Eduardo bueno a este hermanito que metí no es católico no te asustes y sabes por qué lo metí porque en tu canal ya me estoy fijando que pusiste atrapado con Betty y más católico ya mira ahí te lo voy a mostrar ahí te lo voy a mostrar miren nada más Eduardo es que eres bien traposo mi hijo por eso pierdes la cabellera Eduardo miren les voy a mostrar cómo tiene Eduardo Gutiérrez en su canal ah ya se fueron todos ya se ah mira 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 a ver vamos a meter para que te ayuden ya ya le mandé link a Israel Gómez para que no diga atrapado con Betty Valley no se te entiende Eduardo no se te entiende nada ok mira ya quieres desajustarlo todo para que entonces empiece la discusión y no se entienda porque las cosas ordenadas son más peligrosas a ver miren 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 nada más qué tiene que ver ahora eso qué tiene que ver eso pastor atrapado ay miren 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 por eso me gusta más de tus hermanos mijo para que te ayude no si yo lo veo a ver que el mono ya aquí vio no sé pero yo lo conozco o sea tú puedes con todos nosotros Eduardo tú puedes mijo no si eso cinco minutos cinco minutos no importa que haya veinte lo que pasa es que tú metes mapa que entonces habemos menos tiempo para hablar ay a ver Mónico ahora si se lo puso difícil la cosa saludos Mónico bueno mira tenemos tenemos un invitadito muy especial que es Eduardito Gutiérrez verdad si el padre Mojica le mostraba un papa antes de Constantino y le mostró no uno sino dos más de uno pero Eduardo pues no quiere hacerse católico entonces se está demostrando él no yo sí quiero yo sí quiero pero no me ayuda Eduardo 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 ya estamos rujos ya estamos grandes entonces van a hablar cinco minutos tú hablo cinco minutos Eduardo antes de él habló el padre antes del padre habló Humberto y ahora sigues tú Mónico pero si quieres le damos el palco al padre o a Humberto para que te empapes un poquito pero pero está atrapado está atrapado entre los católicos así Eduardo pobrecito Eduardo pero bueno ok padrecito yo no sé quién sigue Humberto Humberto sí Humberto dale ok bueno bueno el pastor creo que no sigue sin entender con todo respeto que el obispo de obispos si lo ejercía una diócesis particular porque sabemos que las diócesis particulares estaban divididas por zonas sí y creo que eso el pastor tampoco me lo va a poder negar porque lo sabe perfectamente bien desde el principio dijo que estaba buscando un papa preniceno el Densinger que ya se lo cité que si me cité a la página de los de los agustinos de los clementinos de Santa Rosa de Lima de quien quiera el Densinger es un documento más oficial que nada en materia probatoria ya le citamos lo que decía con el Densinger porque realmente el Densinger es hermoso él citó un obispo de Cártago adelantito del año 252 yo le voy a refutar eso con otro obispo de Cártago que es San Cipriano de la carta 6 Quantum Solicitud Union perdón por mi latín a veces no me sale esta profesión de fe fue ofrecida al papa Cornelio por los sismáticos Máximo Urbano Sidonio y otros y por aquel aceptada aquí hubo una controversia que posteriormente el papa Cornelio ayudó a que se definiera esta profesión de fe para que quedara sometida porque era el obispo de obispos y que dice aquí nosotros sabemos que Cornelio ha sido elegido obispo de la Santísima Iglesia Católica por Dios Omnipotente y por Cristo Señor Nuestro nosotros confesamos nuestro error hemos sido víctimas de una impostura hemos sido cogidos por una perdifia y charlatanería capciosa en efecto aun cuando parecía que teníamos alguna comunicación con el hombre sismático y hereje nuestro corazón sin embargo siempre estuvo con la iglesia porque no ignoramos que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo a quien hemos confesado un solo Espíritu Santo y solo debe haber un obispo en una iglesia católica esto es sobre la consignación para la entrega del Espíritu Santo Kirch 256 página 547 sobre la Trinidad esos son documentos pastor no páginas de internet de dosa procedencias yo me baso en lo que la historia eclesiástica me está dando a mí como obviamente investigador que bueno si usted es investigador va a entender como es la metodología de la investigación histórica rigorista para poder llegar a una conclusión en un debate o en un diálogo ahora bien sobre la jerarquía eclesiástica después de aquí podemos hablar de San Lucio 253 San Esteban I 254 y sobre el bautismo de herejes San Cipriano de la carta 74 a Pompeyo quien era Pompeyo quisiera que me respondiera el querido pastor quien es Pompeyo ojalá si lo sepa aquí dice el Densing en el numeral 110 así pues si alguno de cualquier herejía viniera a vosotros no se inmove nada fuera de lo que es de tradición impónganse de las manos para la penitencia como quiera que los mismos herejes no bautizan según un rito particular a los que se pasan a ellos sino que solo los reciben en su comunión carta de Esteban tomada de la carta 75 de Firmiliano a San Cipriano le estoy citando papas de antes del concilio de Nicea y el Densinger lo está diciendo o usted va a desacreditar el Densinger señor pastor porque usted no lo puede desacreditar se lo dije en mi primera exposición ni usted ni el padre ni yo ni nadie puede descartar esta información ni los mismos ponentes quien si puede en todo caso podría ser Betty porque es la moderadora en un debate pero como es un debate informal se lo dejamos al juicio de los que están escuchando la audiencia pero es absurdo que usted quiera seguir negando tajantemente lo que ya le estamos exponiendo ¿por qué? porque yo ya le cité más de 10 papas 15 papas en donde están afirmando que ellos tenían la supremacía usted lo que quiere es un 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 escrito literal que diga el obispo de pero el problema es que usted está cerco y es soberbio ¿por qué? porque porque no no quiere entender y no quiere caer en la de que usted está mal y no que estoy yo bien sino que la iglesia católica es la que está bien porque se te va al internet usted me pidió que un documento de la iglesia católica y que el padre Mujica no es no es papa porque esté evangelizando falso si no es papa pero es representancia católica por lo cuerpo ¿se me va? Betty sí es que no se te escucha nada pero bueno ¿me escuchas? al último bueno ya déjalo así ya ok a ver Mónico ¿de qué se trata esto? vamos a poner a Mónico en contexto tú me pruebas que uno solo dio un mandato a toda la iglesia tú me pruebas que alguno dio alguna encíclica que alguno tiró su poder papal sobre toda la iglesia yo me hago católico ahora mismo sobre toda la iglesia Betty escuchaste eso sobre toda la iglesia yo lo había yo lo había escuchado bienvenido a la iglesia Eduardo Eduardo vámonos a misa yo quiero serme católico pero no me muestran la prueba ese es el problema ¿qué más quieres? bueno yo yo puedo yo puedo a diferencia de me gustaría antes de comenzar Eduardo Gutiérrez ¿usted tiene algún estudio teológico? sí, claro ¿sí? ¿y tiene algún estudio de historia? claro también ¿se considera eludito? no 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 ok y si yo le presento eruditos que hablan sobre el episcopado monárquico bueno dependiendo de qué línea de erudición sean ellos de ahí de aliviar yo estoy seguro que los eruditos evangélicos tú no los respetas ¿me entiendes? dependiendo de qué línea si te conviene como oído a lo mejor eres si te conviene sí y si no te conviene no yo te puedo mencionar simplemente da las pruebas sin falacia de autoridad bueno Eduardo esto le pregunto Mónico pero ok adelante el asunto es Eduardo que el episcopado monárquico está ligado a la sucesión apostólica y justo L. González habla de la sucesión apostólica y justo L. González es un tirador protestante y él nunca define la sucesión apostólica yo he leído el libro nunca define la sucesión apostólica como lo que se ha inventado ahora sucesión doctrinal no lo que pasa si usted dice que es sucesión doctrinal la doctrina se le da a la iglesia por tanto la iglesia es la que se encarga de pasar esa sucesión doctrinal entre comillas por medio de las que están dentro de la iglesia entonces justo L. González presenta esa sucesión apostólica yo creo que está en la página no me acuerdo ahora cuál está pero si quiera yo lo puedo buscar más adelante dónde está en qué página tengo varios autores historiadores por ejemplo por ejemplo tengo a Daniel Ruiz bueno habla de la jerarquía de los jerarquianos de la el episcopado monárquico lo que está Daniel Ruiz bueno en Padres Apostólicos en la edición bilingüe completa en la quinta edición en la página 376 usted lo puede buscar estoy diciendo para que lo anote y lo busque bien no lo puedo decir porque créanme es muy extenso es demasiado extenso bien ah y por cierto se está basando en San Ignacio de Antioquía discípulo directo de Juan el apóstol bien él se está basando en eso tenemos tenemos también a Ramón Ramón Trejivano que lo puede buscar también él hace mucha referencia con la carta de Ignacio también y habla sobre el episcopado monárquico el previsterado y el diaconado ok puedes buscar también José Orlandis también habla en su libro el pontificado romano en la historia edición palabra 12 edición Madrid 2003 página 29 Johans Quasten también esto es un erudito son eruditos ok Enrique Meloni Meloni Moliné Enrique Moliné es un un doctor este no es ni católico un doctor de la universidad de teología por la universidad de la Terano tiene estudios de filosofía y ciencias químicas y habla refiriéndose a la carta de San Ignacio sigue hablando de la jerarquía monárquica de los obispos monárquicos que es lo mismo del el previterado y el diaconado incluso menciona también creo que es también el sacerdocio el ministerio sacerdotal bien tengo también a Ludwig Heltling de la compañía de Jesús ese sí es católico tengo que decir que es católico tengo un doctor este doctor ni es católico ni es protestante es un doctor secular doctor en ciencias de historia profesor de historia eclesiástica y arqueología cristiana en la universidad pontifica de salamanca bernandino yorka y créanme que los profesores de salamanca son profesores de salamanca eso sí incluso la reina valera se dejan ir por ellos también bien habla también de la jerarquía monárquica basándose también en la carta de San Ignacio de Antioquía y el de San Policarpio de Smilna ok Joseph Lopes también Michael Chamus también lo puede buscar George Heidware Joyce también y este yo creo que es secular también bien filósofo teólogo escritor por tiempo gracias yo no sabía este debate se va a poner bien bueno porque cinco católicos contra el pobrecito y lo que crees mira considerame amigo de Gutiérrez Gutiérrez cuando vengas a la iglesia católica yo me encargo y me comprometo a darte catequesis bueno yo le bautizo bienvenida a 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 porque estaba pero bueno llegó ok dale mis cinco minutos no no ahora ahora si está atrapado permíteme permíteme porque esto esto me encantó ad no quiere mucho, mijo, tú sabes. Aunque no sepan nada, aquí te van a enseñar. Eso me gusta, eso me gusta. Padrecito, ¿quién es el que sigue? Yo, yo, no, no. No, no, voy yo. Bueno, siga a Rodrigo y después mi persona y después va usted, Eduardo. No, no, ya tú lo hiciste antes que yo, no da trampa, yo sé que eres católico, pero... Sí, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Habló el padre? Ah, no, le toca, creo que le toca a Gutiérrez. Ahora me toca a mí, pero responde a él. Y después de Gutiérrez, yo le... Disculpe, después de Gutiérrez, pues sí, sigo yo, pero yo le doy la palabra a... A ver, a Rodrigo, ¿viste? Padre, padre, a ver, ahí va, ahí va. Habló primeramente Eduardo y luego el padre y luego Betito le dejamos a Moniquito y ¿qué creen? Sigue, Rodri, discúlpenme. Adelante, Rodri. No voy a tener mente para poderle responder a todos, déjame ahora a mí y después va a él, para que pues entonces no quisiste que me quiera protestantes, mijo. ¿Tú puedes con todos? Tú lo dijiste. No, 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 no. Después vas a hablar de preguntas. Con tal de que respondas esto, yo me doy por bien servido. Sí, hay que anotar aquí el armónico. Adelante. Listo, entonces. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, Libro 3, capítulo, vamos a leer el capítulo 15 y el capítulo 16. Aquí se los voy a mostrar. Capítulo 15 y el 16. Muy bien. ¿Qué dice aquí? De la carta de Clemente. Vamos a leer desde el 15 para darle contexto. Dice, de cómo el tercer obispo de Roma después de Anacleto es Clemente. El año duodécimo del mismo reinado, Clemente sucede a Anacleto, que había sido obispo de la iglesia de Roma 12 años. El apóstol en su carta a los filipenses hace saber a estos que Clemente era colaborador suyo, diciendo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4.3 Ahora sí, vamos al capítulo 16 de la carta de Clemente. ¿Ok? El obispo de Roma. ¿Ok? El tercero. Dice así. De este se posee una carta universalmente admitida, larga y admirable, que escribió en nombre de la iglesia de Roma a la de los Corintios, a los Corintios, con motivo de la sedición que hubo entonces en Corinto. Sabemos que esta carta se ha leído públicamente en la asamblea, en la mayor parte de las iglesias, no solo antiguamente, sino también en nuestros días, y que de que en el tiempo indicado tuvo lugar la sedición de Corintio, en que si por este estilo es suficiente. Entonces, mira, aquí dice, de este se posee una carta universalmente admita, larga y admirable. Lo digo que aquí vean. De este, acá, de este se posee una carta universalmente admitida, larga y admirable, que escribió el nombre de la iglesia de Roma a la de los Corintios. Enseña la pasta, mi hijo, enseña la pasta del libro. Enseña para saber cuál es historia eclesiástica Eusebio de Cesarea. Gracias, Rodri. Y, bueno, no, la cosa no termina ahí. Aquí tengo la carta de Eusebio de Cesarea a los Corintios. Aquí pueden verificar. Sí. Carta de Clemente a los Corintios. Voy a leer por aquí donde es que era. Ok. A ver, vamos a leer. Dice, pero dejemos los antiguos paradigmas y vengamos en el numeral 5.1 A los atletas próximos, tomemos los nobles paradigmas de nuestra generación. Por el celo y envidia fueron perseguidos las columnas máximas y justísimas y lucharon hasta la muerte. Tomemos ante nuestros ojos y a los buenos apóstoles. A Pedro, a quien por ser injusto no ni una ni dos, sino muchas penalidades soportó y así dando testimonio caminó hacia el lugar de gloria que le era debido. Por el celo y la rivalidad y rivalidad, Pablo mostró el galardón de la paciencia. Cargando las cadenas por seis veces fue esterrado, fue apedreado. Echó heraldo en Oriente y en Occidente. Alcanzó la noble fama de su fe, habiendo enseñado a todo el mundo la justicia y llegando al límite de Occidente y habiendo dado testimonio ante gobernantes. Así salió al mundo y marchó del mundo y marchó al lugar santo, hecho del más alto paradigma de paciencia. Lo voy a quedar saltar al 7.1. Dice, esto amados os escribimos no solo amonestándonos, amonestándoos a vosotros sino recordándonoslo a nosotros mismos porque estamos en la misma pelea y nos aguarda la misma lucha. O sea, que hay una amonestación universalmente aceptada por Clemente, el obispo de Roma, a los corintios, Eusebio Césaría y la carta de Clemente a los corintios. Se finí. Bienvenido a la iglesia católica, Eduardo. Gracias, Rodri, qué bárbaro. Ahora sí, vamos a darle... Barbarísimo. A ver, espérame, espérame, o sea, tengo que hacer la devoción. Además, miren, ahorita yo me declaro protestante, yo me uno a Eduardo. Somos dos contra cuatro cristianos. Somos dos protestantes contra cuatro cristianos. Yo te apoyo, Eduardo. Tú sabes que yo te quiero mucho. A ver, entonces sigue Eduardito. Vamos, mijo, vamos, vamos, tú y yo podemos, Eduardo. Dale. Ok, vamos allá. Bueno, no me han dado ninguna prueba y mira qué fácil voy a refutar esto. Dice Rodrigo, tengo que empezar por el último porque ya se convirtió que dieron los primeros, que hay una carta universalmente aceptada. Yo no sé si Rodrigo lo hace o como una mentiría o en verdad él piensa lo que dijo, ¿verdad? Porque esto de una carta universalmente aceptada significaba que habían tres cartas o no sé si él lo sabe esto en la iglesia, tres cartas que eran universalmente aceptadas y que no eran canónicas, pero sí eran universalmente aceptadas dentro de la iglesia. Y era la carta de Clemente, la vida Che y el pastor de Hermas. esas eran las tres cartas universalmente aceptadas y leídas. por favor, Rodrigo, por favor. No, 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 cosa seria, Rodrigo, por favor, cosa, cosa seria aquí, por favor. Gloria a Dios. Ahora, bueno, Mónico, hola, bueno, a ver, Humberto, ¿verdad? Primero, Humberto es gracioso porque él dice, eso que tú estás buscando es de páginas de intranet, pero luego dice, ni tú ni nadie pueden devaluar ninguna fuente expuesta porque todos deben de respetar toda la fuente y todos los testigos que te pongan. Él está devaluando los míos y está diciendo que yo no puedo devaluarlo de él. Eso es tú, gracioso, Humberto, eres un buen abogado, ¿eh? Eres un buen abogado. No, eso es una evaluación. Primeramente, yo te estoy buscando no de una página de internet, no sé si tú sabes que no es lo mismo una versión digital que una página de internet, aunque todas son páginas de internet, pero cuando llamas páginas de internet es el blog que hizo alguien, ¿me entiendes? No sé, escribió fulano, escribió la Betty o Eduardo ahí en internet. No, no, no. Aquí en la enciclopedia católica dice en la S enciclopedia católica encontrarás artículos autorizados sobre la fe católica y puede volver a compartir la página de la enciclopedia católica que yo puse. Así que no, yo no estoy buscando páginas de internet ahí si la ponen un momentico un momentico de arriba ok, en la esquina ahí lo van a ver, aquí, bueno, se lo coloré y todo, encontrarán artículos, ya lo pueden quitar, ya vete, bueno, muchas gracias, entonces, no falacias, por favor, no falacias, Mónico trajo un montón de eruditos, pero que ninguno de esos eruditos apoya al obispo de Roma, simplemente apoya a la autoridad de los obispos, porque en las cartas de Ignacio de Antioquía jamás Ignacio de Antioquía ni siquiera se dirigió al obispo de Roma pero sí se dirigió, ¿verdad? a Policarpa al obispo de Mirna jamás se dirigió al obispo de Roma jamás le dio un saludo su eminencia jamás le dijo santísima eminencia nunca le dijo absolutamente nada ahora ahora es sabido y nosotros que estudiamos las cartas de Ignacio sabemos que Ignacio sí tenía un rotundo respeto por la autoridad del obispo en todas y cada una de las cartas él mandó siempre muchas gracias a obedecer al obispo a no aceptar inclusive eucaristía que no fuera autorizada por el obispo o por alguien que el obispo aceptara pero le estás hablando de los obispos locales no del obispo de Roma aquí estamos hablando de un solo obispo y el obispo de Roma y ese es el que queda pasa desapercibido en la historia de la iglesia hubieron los norteafricanos fueron famosísimos y sobre escribir cartas reprendiendo iglesia como Clemente tertuliano reprende a Roma tertuliano le escribe a Roma diciéndole que estaban aceptando la Saturnalia y la Brumalia que eran efectividades paganas así que bueno tertuliano obispo de norteafricano entonces papa sobre Roma ok está bien Betty si hace que está secado hace el tiempo pero ponme la pantalla por favor no queremos poner ahí el teléfono tú avísame cuando se acabe el tiempo ok Betty es intervidente moderando el tiempo y recontando tiempo por favor aquí estamos hablando del obispo de Roma muéstrenme pruebas del obispo de Roma dando una ordenanza sobre toda la iglesia como si lo ha hecho el papa cuando detectó el dogma de la asunción de María y de la inmaculada el inmaculado nacimiento de María esos son dos decretos que han hecho un obispo de Roma de manera universal muéstreme algo así antes de Constantino te apoya te pasaste 15 segundos pero como pero como somos equipo te dejé Eduardo a ver entonces anoté aquí Mónico sigue sigue el padre no sé si sigue el padre Humberto sigue el pater patercito adelante acá estamos bueno muy bien seguimos pues con con este tema yo voy a remitirme a al primer papa que es Pedro cierto y y el mismo a ver en el credo nosotros decimos creo Jesucristo que descendió a los infiernos eso es algo universal el credo de los apóstoles y el único que nos cuenta a nosotros que hizo Jesús apenas murió en la cruz fue el primer papa eso ya es algo universal usted va a Australia a Eucaristía América Oceanía Europa donde quiera el domingo después de la humilidad decimos creo que Jesucristo descendió a los infiernos y eso es universal y cuál papa que es el primero que es Pedro nos cuenta eso dice está en primera de Pedro 318 dice porque Cristo muerto en la carne vivo en el espíritu se fue a predicar a los espíritus encarcelados eso es lo que se llama el descenso de los infiernos y eso es universal eso es universal este pastor Gutiérrez eso es universal ya con eso es suficiente ahora usted dice un papa que haya vencido las herejías el mismo Pedro si leemos segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice hubo también en el pueblo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas ahí está otro otro papa que antes de de Constantino como usted dice haya luchado contra las herejías ya le mostré dos universales el descenso a los infiernos que los que están aquí y todos lo profesamos nosotros en el creo segundo en el mismo Pedro que venció las herejías cierto y le voy a mostrar otro tomado del Densinger del Densinger en el Densinger que es una compilación de digamos así de 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 todo el ministerio papal encontramos a uno que se llama eh San Calixto si y él nos habla del verbo encarnado y esto que él dijo es universal universal no fue el padre el que murió sino el hijo eso es universal y ustedes mismos lo yo creo que ustedes no van a decir en sus eh reflexiones en el culto de que el que crucificaron fue al padre el que murió fue el Espíritu Santo universalmente hablando todos predicamos que el que murió en la cruz fue la segunda persona de la Santísima Trinidad es decir el hijo no fue el padre el que murió sino el hijo eso lo dice San Calixto primero y está en el Densinger en el numeral ciento cinco ahí está él mismo lo manifiesta y esto es universal esto es universal ¿verdad? entonces ya le he mostrado de Pedro el descenso de los infiernos el mismo Pedro vence las elejías de San Calixto en el año ciento cinco que no fue el padre el que murió sino sino el mismo hijo ahora otra referencia que aunque esto lo hemos dado bastante es sobre el libro contra las herejías de San Ireneo de León ¿cierto? él mismo nos habla ahí de la primacía de Roma ¿sí? y él y él nombra los los que los mismos sucesores de Pedro hasta el año ciento cincuenta y ahí confirma póngale cuidado ahí confirma lo que dijo Rodrigo ¿qué es lo que se confirma ahí? lo que se confirma aquí es sobre la autoridad la autoridad ¿de qué? de la carta de Clemente a los romanos mire dice en el capítulo tres numeral tres versículo tres dice Clemente heredó el episcopado el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos la predicación y traición de los apóstoles que todavía resonaba y no solo eso no él solo porque aún vivían entonces muchos que los apóstoles habían recibido la doctrina en tiempo de este mismo Clemente suscitándose una disensión no pequeña entre los hermanos que estaban en Corinto la iglesia de Roma escribió la carta más autorizada ahí está la carta más autorizada a los corintios ok vamos a hacer la última ronda porque ya Moniquito ya se me está durmiendo este ya noche yo creo que para él no sé qué horas te tengas Moniquito Rodri también ya es muy noche aquí conmigo son las ocho apenas con dieciséis minutos en Colombia tenemos dos horas más creo ¿no? no se te entiende son las diez y cuarto aquí son las once ah tenemos uy tenemos tres horas contigo ¿qué horas son? Eduardo ya se quedó como así como me estás preguntando a mí de diez y diecisiete son aquí uy entonces tenemos dos horas bueno ¿qué les parece si damos la última ronda? porque Eduardo está atrapado entre católicos pero yo también quisiera hacer preguntas a ustedes católicos para ayudarle a Eduardo voy a hacerles preguntas al final dos preguntas a ustedes y también dos preguntas a mi compañero Eduardo a ver la última ronda a ver entonces si Humberto dale Betito gracias Beti bueno creo que el pastor sigue sin entender ahora quiso apelar a falacias dice que nosotros apelamos a falacias creo que tampoco entiende el significado de una falacia él cometió una falacia se llama falacia advericundiam o falacia de autoridad ¿por qué? porque quiso usar lo que yo dije sobre las pruebas para usarlo en mi contra y eso no se puede porque no es parte de la carga de la prueba no es la parte del onus probandi de usted usted tiene que mostrarme que yo estoy mal con sus propias palabras y con otras palabras que yo estoy mal no usar lo que yo usé para refutarme eso está mal ¿por qué? porque eso es intelectualmente deshonesto ¿por qué? porque usted está diciendo que las páginas de internet sí tienen validez bueno vamos a la jerarquía documental si usted dice que una página de internet fue escrita por un autor que no sabemos de qué procedencia tenga porque para mí puede ser de dudosa procedencia yo me 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 remito a la autoridad dogmática de la iglesia católica y es lo mismo que le dije sobre el Densinger ¿qué es el Densinger? es el manual de los símbolos definiciones y declaraciones en materia de fe y moral conocido simplemente como Densinger o el magisterio de la iglesia para mí eso es autoridad eclesiástica no una página de internet sí usted puede usar la enciclopedia católica pero la misma definición que dice la enciclopedia católica que solamente está autorizada para dar temas o artículos de fe católica eso no quiere decir o no la hace que sea una autoridad magisterial ya sea magisterio ordinario o extraordinario y siendo esto así pastor quisiera citarle lo que dice nuestro querido derecho canónico porque usted creo que tampoco sabe de derecho canónico sobre el artículo uno en el canon trescientos treinta y uno sobre el romano pontífice el obispo de la iglesia romana en quien permanece la función que el señor encomendó singularmente a pedro primero entre los apóstoles y que había de transmitirse a sus sucesores es cabeza del colegio de los obispos vicario de cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra el cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema plena inmediata y universal en la iglesia y que puede siempre ejercer libremente eso es autoridad eclesiástica señor pastor usted no sabe definir lo que es autoridad usted piensa que una página de internet va a tener más peso que un manual o un símbolo de fe en materia de fe y moral que es universal para la iglesia católica si está bien puede usar cualquier página de internet a mi no me interesa lo que me interesa es que usted sepa verdaderamente que es la autoridad y el primado de pedro y le voy a terminar de decir con esto el mismo pater le acaba de citar a san pedro a quien se le confió la esclavis potestae a pedro a quien se le confió la potestad de atar y desatar a pedro posteriormente a los apóstoles en función de cabeza visible de la iglesia a pedro si y eso lo dice la misma palabra de dios usted lo mismo lo puede leer en la palabra de dios como se lo vuelvo a reiterar usted es terco porque porque no quiere aceptar que esté en el error y no quiere decir que yo esté en la verdad más bien yo vivo en la verdad que es jesucristo y jesucristo le dijo a pedro tú eres pedro y en esta edificaré mi iglesia si y a ti te daré las llaves del reino de los cielos para atar y desatar las llaves las claves son potestad si pastor y eso no lo puede negar no lo puede negar porque las claves determinan una cierta potestad que no se le confirió a los demás apóstoles o digan a quien más se le confirió esas llaves en función de pedro si y como lo dice el derecho canónico también porque porque así fue definido ya necesitamos todo el densinger o sea no sé qué más quiere se lo vuelvo a reiterar sobre la jerarquía eclesiástica de la carta de ignacio a fabio obispo de antioquía del año 251 pero como usted no se sabe la lista interrumpida de los papas por eso no sabe ni siquiera de lo que le estoy hablando aquí está número 109 del densinger así pues el vindicador del evangelio no sabía que en una iglesia católica solo debe haber un obispo y no puede ignorar de qué manera puede ignorar que en ella en Roma hay 46 presbíteros 7 diáconos 7 subdiáconos 42 acólitos 52 entre exorcistas lectores y hostiarios y entre viudas y pobres más de 1500 eso es el número del 109 del densinger al obispo de Antoquia en el año 251 Roma ejercía la autoridad episcopal suprema sobre las demás diócesis particulares pero usted no lo va a entender porque usted es cerco y así por más pruebas que le traiga y que le traiga y que le traiga y que mis hermanos se los traigan usted va a seguir negándolo ¿por qué? porque es soberbia ¿sí? eso es soberbia y eso para mí es una negación pertinente a una verdad absoluta gracias Betito qué bárbaro con documentos ay mijito está bien está bien está bien a ver Betito dijimos que la última ronda ¿quién sigue? a ver ayúdenme Rodri sigue Rodri ah no es cierto Mónico 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 ¿sí Mónico? no mira ustedes acaban de escuchar al amigo Gutiérrez que le acepta ya es hermano ya es católico ya es hermano que él acepta de que sí San Ignacio de Antioquía habla de que los obispos tienen autoridad incluso San Ignacio San Ignacio de Antioquía dice que el obispo es como el padre y el presbítero es como los apóstoles si usted leyó el documento sabe que es así ¿sí? ahora mira lo que dice San Ignacio de Antioquía hablando de todos los obispos porque él habló o sea San Ignacio de Antioquía envió una carta a a los efecios habló de los obispos y dice que los obispos por los confines de la tierra están en el pensamiento y se pide Jesucristo bueno que por cierto todas estas cartas nunca hablan de pastores siempre es obispo diácono y presbítero ¿ok? la carta de los de los magnesios no lo veo porque son muy largas la carta de los filialianos la carta a los filadelfios que eso está muy interesante ese de los filadelfios y es que cuantos son de Dios y de Jesucristo estos son los que están al lado del obispo eso está indicando que ellos tienen un poder monárquico dentro de la iglesia carta San Policarpio carta a los emiliotas ahora quien ha leído esas cartas nunca pero nunca se dirige que yo tenga entendido por lo menos las que yo he leído que se dirige de esta forma como se dirige San Ignacio Antioquía a la iglesia de Roma la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único hijo la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad de Jesucristo Dios nuestro iglesia además que preside preside viene de presidir de presidente en la capital del territorio de los romanos digna de ella de Dios digna de todo de coro digna de toda bienaventuranza digna de alabanza digna de alcanzar cuanto desee digna de toda santidad y puesta a la cabeza de la caridad yo creo que eso más que eso no puede decir más que eso no va a poder decir no se dirigen nunca a ningún obispo de Roma de esa forma a ninguno solamente al obispo de Roma de esa forma y reconoce que está preside y está por encima de todos por eso es que yo le dije en le di una lista de eruditos que avanzándose en la enseñanza de Antioquía aceptan que hay un un episcopado monárquico y ustedes escucharon a Eduardo Gutiérrez que lo acaba de aceptar que había un obispado monárquico por cierto el obispo en la iglesia todavía es autónomo o sea ellos tienen autoridad todos tienen autoridad no se le disminuye entonces incluso se le concede como representante de los apóstoles porque así lo dice Ignacio Ignacio de Antioquía lo dice así cambiando ellos son los sucesores de los apóstoles pero en todas las cartas que yo he leído nunca he visto un ministerio de pastor distinto a estos tres nunca un título alguien que se llama no sé pastor de San Ignacio o pastor Ignacio eso no se ve porque el pastorado es un ministerio que está arraigado en esos tres ministerios apostólicos y digo tres porque ya el cuarto pues se fue que son los apóstoles están arraigados ahí obispos presbíteros o presbíturis ustedes lo quieran decir diáconos esos tres no existe pastor pastor no existe por cierto en romanos 15 el mismo apóstol se llama sacerdote el mismo apóstol Pablo se llama sacerdote el mismo se llama sacerdote incluso los los eruditos dicen que él tenía un ministerio sacerdotal yo solo puedo buscar no hay problema incluso el libro del Vines la definición que utiliza la palabra que utiliza para sacerdote algunos me ponen como ministerio sagrado define que es es una metáfora obviamente de como era sacerdocio del antiguo tratamento en el cual se está rigiendo al su ministerio sacerdotal os dice su servicio sacerdotal son los presbíteros o sea los apóstoles obispos presbíteros son los ministros ahí están los tres grados del sacerdocio tiempo mi hijo gracias miren miren que interesante comentario de mi hermanito Richbel Meléndez que aquí está con nosotros miren lo que dijo dice saludos a Richbel perdón se le quiere de gratis de verdad si a Richbel olvídate es un gran cristiano cuando vamos a debatir Richbel andas corriendo ya hace años lo que pasa es que Richbel ay que rica galleta lo que pasa es que vamos a debatir católico contra católico tú aparte no eres católico si Eduardo antes de terminar este video que me toca me toca ya o tengo que seguir oyendo cosas que no pero espérame Eduardo mira vamos a leer a Richbel Richbel Eduardo creo que tiene problemas para transmitir en vivo creo que me dijo un día que por eso no hacía videos en vivo pero mira al principio él me retó y todo al principio pero ya cuando supo bueno ahorita que nos diga por qué no Eduardo mira que interesante lo que dice Richbel un papa que haya condenado herejías o herejes tenemos varios en el periodo premiseno papa sotero año 166 envió junto con un don fraterno una carta corinto corinto de la que tenemos noticia y hasta algún fragmento en la respuesta de Dionisio de corintio y luego ahí te está diciendo dice el papa tomó una actitud hostil contra el contra el montanismo y escribió una carta circular según praedestinatus ahí está dirige Richbel lo que tienes que hacer es agarrar este comentario y traérmelo a mi canal para entonces el mismo tiempo cada uno unos 5 minutos por 25 minutos entonces tú me pruebes todas esas cosas y lo hacemos con gusto te espero bueno entonces ya empiezo espérame espérame no sigue Rodrigo ah no es cierto tú 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 sigues tú ok dale bueno mira primeramente ya empiezo ya bien el sacerdote puso por ejemplo Pedro que era el único que se podía poner pero el problema es que Pedro no hay pruebas de que fue obispo de Roma nunca no existen esas pruebas aunque alguien diga que escribió desde Roma aunque diga que escribió desde Roma todos iban a morir a Roma por ejemplo Ignacio de Antioquía lo llevaron a morir a Roma y él no era obispo de Roma así que eso no prueba absolutamente nada así que ese argumento se va también dice San Calixto me acuerdo que dijeron de San Calixto verdad ahora lo que sí sé de San Calixto que era un malhechor tremendo le robó el dinero a los cristianos Hipólito de Roma lo denuncia fuertemente ok hablamos también de Clemente que Clemente habló con autoridad y le escribió a a a Corintio aquí no hubo ninguna autoridad Clemente no impone ningún mandato en la carta a los Corintios simplemente les ruega verdad que no hubo de esa manera como lo hubiese hecho cualquier obispo importante de la iglesia si ven que un obispo es quitado sin ningún tipo de justificación ahora donde él manda de puño y letra yo reinstauro al obispo fulano que fue quitado eso es autoridad papal y esa es la autoridad que ustedes nos pueden mostrar en la carta de Clemente entonces Clemente no le sirve de nada Clemente es un obispo como Ignacio como pues tertuliano tantos que escribieron verdad a diferente ahora donde fue restaurado o reinstaurado ese obispo quitado por Clemente en que parte que Rodrigo me muestre la carta donde dice yo Clemente reinstauro por el poder que me ha dado huella católica a ese obispo a ese del sitio Humberto verdad sigue con sus falacias nunca he visto alguien decir tantas falacias dice que no que yo puedo seguir con páginas de internet eso no es una página eso es una versión digital de la enciclopedia católica son cosas diferentes tú sabes qué es la diferencia tú la página tiene una versión digital el Densinger también está en versión digital así que entonces no lo usas porque está en internet también gloria a dios ahora tú me puestas el Densinger como una muestra histórica yo no sé si tú sabes que el Densinger es de los años 1850 creo verdad pero me rectifican si estoy equivocado pero eso no es un documento histórico es un documento magisterial eso es como un catecismo alguien me muestra el catecismo como una prueba histórica pero oye con eso pierden los huichos pierden los huichos me hablas de las llaves las llaves tú te has leído el sermón 229 de San Agustín no creo que voy a tener tiempo pero aquí lo tengo aquí mismo lo tengo delante y si Betty lo quisiera poner ahí en pantalla donde San Agustín dijiste claramente que las llaves las tenemos todos y si que son las llaves del reino de los cielos lo indicó el mismo lo que atrecen la tierra se quedará atado en el cielo y lo que se ha desatado en el cielo si esto sería un único Pedro solo Pedro lo realizó una vez muerto o ausentado quien ata y quien desata me atrevo a decir que estas llaves las tenemos también nosotros que estoy diciendo que también nosotros atamos y desatamos también vosotros el pueblo atáis y desatáis pues quien es atado es separado de vuestra compañía y cuando es separado de vuestra compañía es atado por vosotros del mismo modo cuando se reconcilia es atado por vosotros porque también vosotros robáis por él a Dios eso es el sermón 229 de San Agustín y lo pueden buscar página agustino.it sermón 229 y van entonces a buscar las llaves de San Agustín y San Agustín dice bien claro que el pueblo no tenía ninguna llave que todo el mundo teníamos las llaves vete un poco más de tiempo para mí por favor dicen que 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 dice Mónico que eh nunca ha visto pastores en los documentos que usan presbíteros porque eran documentos escritos en griego Mónico el presbítero viene del griego por eso se queda en la traducción se queda presbítero ok eh pues no se va no se no me recuerdo más toda la cantidad de cosas que dicen por la gloria de Dios pero lo importante es que no me han puesto ninguna prueba de un obispo romano dando ningún tipo de mandato universal ahora que los obispos romanos tenían importancia sí eso yo lo acepto Roma es una de las grandes iglesias de la antigüedad eso yo lo acepto creo que me mencionaron a 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 pero Ireneo miente una cosa o su documento eh la iglesia católica lo cambió porque Ireneo dice que la iglesia de la iglesia de Roma era la más antigua y eso es falso porque el cristianismo nace en Judea no nace en Roma como va a decir eh Ireneo de León que la iglesia en Roma era la más antigua cuando él da la lista de papas creo que lo mencionó Rodrigo uno de ustedes mencionó la lista de papas vuelvanse a leer la carta de Ireneo donde Ireneo eh pues se equivoca bien feo ahí así que está dudoso ese documento eh con esto termino no me quise convertir eh tuve tuve pero no no han mostrado nada perdieron la oportunidad gloria a Dios yo sé que no es mi oportunidad pero tengo mucha evidencia de San Agustín hablando de Roma tengo mucha ok si quieres yo te la puedo dar si pásasela pásasela sigue creo que a ver quieren que bloquee a quien quien está de grosero a ver eh Blamario Renesito no sé quién ahorita lo bloqueo que esté de grosero eh a ver eh quien a ver quien sigue Rodri ahora sí Rodri creo ok entonces vamos a empezar recuerden que Clemente era el tercer obispo de Roma y él dijo que yo dije que era una carta que que yo era el que había dicho que era una carta universalmente admitida aquí lo dice aquí lo dice dice Eusebio de Cesario ya dice una carta de quien se posee una carta universalmente admitida ok larga y admirable que escribió el nombre de la iglesia de Roma a la de los corintios universal de Roma obispo tercero en la sucesión pero además miremos ya que le gustan las páginas miremos que dice Wikipedia en su único el único escrito que se conserva de Clemente Romano es la epístola a los corintios la primera obra de la literatura cristiana fuera del nuevo testamento de la que consta históricamente el nombre de su autor la situación y la época que se escribió la obra llegó hasta nuestros días a través de dos manuscritos bueno ok listo según la epístola dirigida la comunidad de Corinto el autor parece provenir de ambientes culturales pseudo-elenísticos y es un experto en el antiguo testamento como también en la literatura y filosofía pagana durante el reinado del imperador dominicano surgieron disputas en el seno de la iglesia de Corinto que obligaron al autor a tomar parte las facciones que San Pablo condenara tan severamente de nuevo irritadas el problema era claro algunos miembros de la comunidad se habían sublevado contra la autoridad eclesiástica deponiendo de sus cargos a los eclesiásticos legítimos de dichos cargos jerárquicos o sea que venció la herejía venció digamos el levantamiento contra los obispos de Corinto lo hizo Clemente de Roma ok obispo en su carta universal para más miremos lo que dice el mismo Eusebio de Cesarea en su libro quinto capítulo 11 dice de Clemente de Alejandría por este tiempo se ejercitaban las escrituras divinas y era célebre en Alejandría Clemente homónimo del discípulo de los apóstoles que antiguamente rigiera la iglesia de Roma en la hipostesis se compuso que compuso menciona por su nombre a Panteno como maestro suyo bueno voy a seguir en verdad el libro primero de su estomateis cuando al señalar a los célebres de la sucesión apostólica por él recibida dice lo siguiente en verdad esta obra no es un escrito compuesto con arte para ostentación sino apuntes atesorados para mi vejez remedio contra el olvido pero además aquí tenemos la prueba de que Clemente en su carta a los corintios digamos condenó la herejía del levantamiento contra el obispado ok el desconocimiento de la autoridad dice así en el 13 1 seamos humildes hermanos deponiendo toda jactancia ostentación insensatez y arrebato hagamos lo escrito porque dice el espíritu no se gloría el sabio en su sabiduría ni el fuerte en su fuerza ni el rico en su riqueza sino que el que se gloría gloríese en el señor para buscarle y practicar el juicio y la justicia acordándonos sobre todo de las palabras del señor jesús las que habló enseñando con moderación y grandeza de ánimo porque así dijo tener compasión para que seáis compadecidos perdonad para que se os perdone bueno y sigamos aquí en la siguiente vamos aquí permítanme dice aquí militemos hermanos con todo fervor bajo sus irreprochables órdenes número 37 1 ok consideremos a los que militan bajo nuestras gobernantes cuán disciplinar dócil y sumisamente realizan lo ordenado no todos son comandantes en jefe ni jefes de mil ni centuriones ni jefes de 50 ni los otros grados sino que cada uno en su propio grado lo realiza lo mandó por el rey y los gobernantes los grandes sin los pequeños no pueden existir ni los pequeños son los grandes hay una cierta mezcla de todo en la utilidad de todo entonces vemos aquí como Clemente de Roma les estaba diciendo que no se rodillan sublevar contra sus propios obispos dice aquí 59 1 porque si algunos desobedecieran las amonestaciones dadas por él a través de a través nuestro sepan que se exponen a sí mismos a no pequeño peligro nosotros sin embargo seremos inocentes de este tiempo amigo listo ay Eduardo pues ni cómo ayudarte mi hijo de veras yo quería estar de tu lado pero no es necesario si hubiese necesitado ayuda te la pedía yo sé que me duro pero no yo que le tengo algo que es lo necesario yo que le tengo una bien buena de San Agustín a Pastor ya le dieron hasta para llevar mañana 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 vamos a invitar al presbítero un 5 evangélico para que sea mi abuela me van a llevar como Daniel a la fosa de los leones saldré vivo de los que me mandaron a la fosa de los leones los van a mandar pero quien sigo dijo un amigo quien sigo entonces sigue sigue el padrecito creo y ya nada más sigue el padrecito oye no ya ya es la última ronda no sigo yo me quieres es la última ronda él vino él vino antes que yo así que si habla esto o que habla yo después claro si yo le respondía no tengas miedo mi adelante padre adelante yo lo he hecho más tranquilo del gobierno bueno gracias Betty adelante entonces él dice que que le muestren bueno una carta universal yo no sé si si Gutiérrez se haya leído segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 mira lo que dice ahí Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra o sea ahí le escribe a quienes a los que les ha cabido en suerte una fe tan preciosa ya con eso se refiere a la universalidad a los que tienen fe o sea ya con ese encabezado que es una carta es una carta usted dice muéstrame una carta un escrito ahí está el escrito segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 a los que tienen fe ahí está el mismo Pedro ahora usted dice muestras históricas de que Pedro estuvo en Roma lo dice lo dice tertuliano él no es santo dice que eh Pedro estuvo desde el 42 en Roma y bautizado en el Tiber pero le voy a demostrar a usted una evidencia una evidencia de un santo que se llama Sanoptato mire lo que dice Sanoptato dice debemos examinar quién se sentó primero en la silla y dónde ustedes no pueden negar que conocen que en la ciudad de Roma se confirió la silla de obispo primero a San Pedro a quien se lo está diciendo a los herejes donatistas a los mismos herejes le dice a los mismos herejes porque en el siglo 4 mal o bien usted usted me citó San Agustín verdad usted citó San Agustín si usted citó San Agustín no pero como la prueba era antes del siglo 4 no me corte el tiempo dice ustedes no pueden negar que conocen que en la ciudad de Roma se confirió la silla de obispo primero a San Pedro en la cual se sentó la cabeza de todos los apóstoles Pedro de donde también fue llamado Cephas en la cuya única silla se perseveraría la unidad de todos a menos que los otros apóstoles se sentasen cada uno en su propia silla de modo que ahora fuese un sismático y un pecador quien contra esta silla pusiese otra por lo tanto en la única silla la cual es la primera de las dotes se sentó primero Pedro aquí yo le estoy demostrando algo que usted dijo hace un momento de que Pedro no estuvo en Roma aquí le estoy demostrando que Pedro sí estuvo en Roma mire y a que Pedro a quien sucedió Lino luego bueno él mismo hace una lista de papas y todo lo demás miren hay una evidencia ahora usted dijo una cosa antibíblica que que el que el papa era Pablo usted dijo así en su primer no sé en su primera exposición pero si leemos nosotros la carta a los gálatas ojo a esto la carta a los gálatas en el capítulo uno versículo dieciocho mire lo que dice luego de allí a tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefas Cefas y permanecí quince días en su compañía vea Pablo Pablo dice fui a conocer a Cefas y permanecí quince días pues en su compañía ahora vamos a mirar eh eh usted dice que Pedro no fue obispo de Roma pero vamos a mirar testimonios y usted mismo que cita tanto San Agustín y toda la cosa mire lo que dice San Agustín dice San Pedro el primero de los apóstoles que amaba ardientemente a Cristo y que llegó a oír de él estas palabras ahora te digo yo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el Cristo le replicó eh bueno ahora eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas sobre esta afirmación que tú has hecho tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo edificaré mi iglesia porque tú eres Pedro Pedro es una palabra que se deriva de piedra y no al revés Pedro viene de piedra del mismo modo que cristiano viene de Cristo el Señor Jesús antes de su pasión como sabéis eligió a sus discípulos a los que dio el nombre de apóstoles entre ellos Pedro fue el único mire Pedro fue el único que representó la totalidad de la iglesia casi en todas partes por ello en cuanto que él solo representaba en su persona la totalidad de la iglesia mire representa en su persona la totalidad de la iglesia pude escuchar estas palabras te daré las llaves del reino de los cielos porque esta llave la recibió no un hombre único sino la iglesia única y ahí la excelencia de la persona de Pedro en cuanto que él representaba la universalidad catolicidad de la única ahora usted me usted me dijo usted nos dijo una carta o un escrito una carta o un escrito esta segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 ahí está a quien va dirigida a los que tienen fe y eso ya es la universalidad ahí queda demostrado ok le faltaron tres segundos padrecito muchísimas gracias ay Eduardo pues ni cómo ayudarte mi hijo te dieron una clase que deberías agradecerle más a Rodrigo más los alumnos están aprendiendo esto y complacido con ellos querías decir algo Mónico tengo una bomba aquí a ver una bomba bien fea para para Eduardo tertuliano usted le habló de tertuliano pero si te encuentras cerca de Italia tienes Roma de donde también para nosotros está pronta la autoridad de los apóstoles que feliz está que feliz es esta iglesia a la que los apóstoles dieron con su sangre toda la doctrina donde Pedro es igualado a la pasión del Señor donde Pablo es coronado con la muerte de San Juan Bautista desde el apóstol Juan después que he echado en aceite erruciente no sufrió ningún daño es regalado a una luz y él también citó a San Irineo mira lo que dice San Irineo contra los herejes también ello servirá para confundir a todo lo que de una forma u otra ya sea por satisfacción o por vanagloria ya sea por ceguedad o por equivocación celebran reuniones no autorizadas porque a causa de su caudillaje más eficaz es preciso que concuerde con esta iglesia todas las iglesias es decir los fieles que están en todas partes ya que en ellas se ha conservado siempre la tradición apostólica con los fieles que son en todas partes esta carta se refiere a los romanos la carta a los romanos Roma así que no sé moniquito muchas gracias a ver unas conclusiones unas conclusiones unas conclusiones adelante adelante voy a leer unas conclusiones a ver le voy a leer lo que dijo Esteban I obispo de Roma del año 254 257 dice Esteban dijo claramente que ninguno de sus antecesores se había nombrado obispo de obispo y esto lo hizo producto del enfrentamiento que tuvo con el obispo de Cártaro el firmiliano obispo de Césarea de capa 12 dijo ninguna primacía de derecho es del obispo de Roma creer tener a su cargo la sucesión de Pedro es una insensatez insolencia ceguera y estupidez esto lo puede leer en el Lessig Confur Theology in Kirche ok a ver a ver a ver Ireneo de León dice entonces si hay alguna divergencia o alguna cosa mínima no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión lo que es más claro y seguro por lo tanto Roma no era el lugar de autoridad sino Roma era un lugar de autoridad por supuesto también para Ireneo porque era una iglesia donde ambos apóstoles Pedro y Pablo habían estado no necesariamente como obispos porque me han dicho que Pablo estuvo ahí y que Pedro estuvo ahí y que Pedro dio su sangre y que Pablo dio su sangre eso lo dice que fueron obispos claro que fue una iglesia de másteres no a ver léeme lo que dice Ireneo otra vez te lo digo ahora dice esto es con de los cerejes luego de haber tomado y edificado la iglesia a los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado al hino los apóstoles los apóstoles no hubo una párate ahí no hubo una sucesión de Pedro hacia el hino los apóstoles ok voy a leerlo otra vez yo lo leí yo lo leí esa noctato escuchalo 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 luego de haber fundado y edificado la iglesia a los beatos apóstoles entregaron el servicio de escucha 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 Eduardo escucha 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 yo no sé yo no sé lo que él entiende ahí espere espere Eduardo Eduardo espere Eduardo y Mónico espere 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 una cosita una cosita espere 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 dos segundos espere Eduardo usted acaba de leer algo de Esteban usted podría demostrarnos así como yo le muestro con la mano de donde leyó ese párrafo de Esteban el papa pues con gusto con gusto por supuesto y ahora ahora mismo ahora mismo no espere 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 porque es que espere Gutiérrez usted podría nombrarnos así así mire esto fue lo que dijo San Esteban así porque esos son esos son son libros del siglo XXI a ver yo te voy a a ver Betty comparte es que nada es que muestre muestre espere espere tómale una foto espere tómale una foto con su celular así y la pone ahí en el comentario que nosotros veamos de donde se le llega comparte comparte en pantalla mira ok esto es sermón 229 ok esto es agustinos.it la página oficial de los agustinos sermón 229 de San Agustín ok entonces ahora hace así y busca las llaves del reino y vamos a ver quien las tiene dice que son las llaves del reino que Mónico lo confirmó al decir que las llaves no eran de Pedro sino de la iglesia es que yo le estoy preguntando es lo de Esteban lo que usted dijo de Esteban a mí no me a mí no me mira mira que son las llaves mira 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 léelo tú mismo a ver léelo tú mismo mira Eduardo es que es que espere es que yo le estoy preguntando es lo de Esteban no de Agustín ahorita hablamos de eso bueno ahora ahora mismo exactamente no tengo la cita de Esteban aquí a ver muestre no hay no hay gracias no no claro que la muestre que muestre la cita de Esteban no 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 ustedes no me han mostrado buscado toda la cantidad de de santas de falseditas que me han mostrado verdad así que si no vete buscando todas las que tú has mostrado absolutamente todas es que nosotros hemos leído lo que dicen los santos padres de la iglesia que están ahí pero es que usted de dónde saca esa cita en la carta en la carta de los santos padres de la iglesia espere comparte la pantalla Eduardo donde dice lo de Esteban lo del papa Esteban primero lo de Esteban vamos a a que lo busque vamos a dejarlo que lo busque no 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 ahora va a ser completamente imposible verdad ya ve padre ahí está perdóneme perdóneme déjemoslo búsquelo búsquelo Gutiérrez con toda paciencia búsquelo a ver ya te busqué ya te busqué algo comparte mi pantalla Agustín no porque Agustín Agustín es un santo santo de la iglesia es un doctor doctor de la iglesia mira 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 ya te busqué tranquilo tranquilo Esteban me hace ese me hace ese me hace ese me puede leer espere déjelo déjelo Mónico ok esta es la Wikipedia ahí dice San Agustín no 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 ahí va ahí va ahí va esa es la fuente de Eduardo ahí va ahí va la fuente de Esteban 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 uno de Roma y aquí lo que dijo el primado de Roma el enfrentamiento con el obispo de Cártaro que es lo mismo cita que te leí sí ok aquí está el enfrentamiento de ellos habla del enfrentamiento dice la postura rigurista respecto a los antiguos apóstates defendidos también por los novacianos unidas su defensa de la validez del bautismo administrado por Cérico que habían apostatado papá 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 bueno aquí habla de todo no 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 lea bien lea bien supuso su enfrentamiento siga siga leyendo bien siga leyendo lea supuso su enfrentamiento número uno yo te pido que ahora igualmente que tú me estás diciendo a mí tú me busques la cita no no con orden con orden Eduardo lea espérate espérate para buscarnos los dos para buscar los dos yo te voy a buscar a ver vamos a usar el tiempo yo voy a dedicarme ahora a los minutos que tenga que dedicarme a buscar la cita de Esteban y tú me vas a buscar la cita del del obispo de Roma que fijó la pascua pero la cita de él la carta de él ok entonces tú aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo y yo lo aprovecho siga leyendo siga leyendo lo que dijo supuso su enfrentamiento si tú buscas la cita no te falta el tema te habla el padre exactamente siga leyendo si él busca la cita yo se la voy a buscar mientras tanto yo lo voy a usar el tiempo es que usted leyó mal usted leyó mal mire lo que dice Esteban hizo uso por primera vez de la historia de la iglesia de la pretensión de que la iglesia de Roma no solo tenía una autoridad moral sobre las restantes iglesias de la cristiandad y usted dijo no tiene autoridad moral y usted se comió el sol no, no, no no, no, no vamos a leer lo que ahí mismo dice Wikipedia pon la pantalla otra vez Wikipedia ok vamos a leer que dice Wikipedia vamos a leer a Wikipedia ponla Eduardo ponla vamos a leer a Wikipedia vamos a ver vamos a ver dice argumento del tú es Petrus ponla 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 aquí ya lo puse oh perdón perdón no lo veo con calva con calva con calva todo lo que le digo vamos a leer a Wikipedia de Eduardo Gutiérrez dale Eduardo exacto el problema es que Wikipedia tiene las citas abajo ¿verdad? así que puede ir a Wikipedia en la parte de abajo y tiene de donde Wikipedia extrae lo que dice ok vámonos a Wikipedia al menos yo pongo Wikipedia ustedes no han puesto nada en pantalla ahorita ya lo puso es importante es importante usted se comió el solo usted se comió el solo vamos a leer argumentos del tú es Petrus Zageteva quiso dominar está puerto no no está puerto permita ah sí perdón aquí está tú eres tú eres ya que no lo tenías puesto a ver lo voy a poner a ver ponlo otra vez ay ya se me perdió pero qué le pasa a ti hoy no perdón perdón aquí está ya ahí está ya oye están nerviosas he refutado a todo el mundo mira dice Zageteva dice quiso dominar al obispo de Cártago escucha esto Zageteva quiso dominar al obispo de Cártago San Cipriano pretendiendo la primacidad de Zageteva o de Roma sobre los otros con el argumento del tú el Petrus tú eres Pedro que se encuentra en el evangelio de Mateo ok nota que dice pretendió pretendiendo quiso dominar no tenía dominio sobre sobre Cipriano y que le respondió Cipriano aquí tengo la cita de Cipriano aquí tengo la cita de Cipriano dijo Cipriano nadie en efecto y esto está en el canon número 9 lo pueden buscar del concilio de Cártago yo tengo cita nadie en efecto de nosotros ha sido constituido obispo de obispo ni puede obligar con tiránico poder a sus colegas en alguna necesaria obediencia en virtud de su libertad y su potestad tiene cada obispo su propio criterio es decir el obispo de Roma trató de ejercer la misma autoridad que ustedes están diciéndole a la gente que es falsa tú eres Pedro Esteban lo quiso hacer y Cipriano le dijo de eso nada porque el primer párrafo del primer párrafo porque ese es como el quinto párrafo suba 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 el suba el filtro suba el filtro y lo que dice al empezar ok ya suba el filtro mire suba el filtro suba el filtro dice Esteban primero Roma del año al 257 mire lo que dice el primer párrafo fue el 23 papa de la iglesia católica ¿por qué no leyó ese primer párrafo? súbalo súbalo hay más arribita de lo que usted está leyendo súbalo suba el filtro suba el cursor suba el cursor y comparta la pantalla comparte la pantalla Gutiérrez suba el cursor y comparte la pantalla compártala ¿y qué dice el empresario? he sufrido otra vez ¿no es verdad? he sufrido otra vez no súbalo 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 Gutiérrez súbalo súbalo y póngalo ¿qué dice al principio? San Esteban póngalo Betty eso ahí está súbalo súbalo ¿ahí? ¿qué dice ahí? más arribita súbalo y empiece desde arribita desde lo amarillo bueno ahí como sea ¿qué dice Eduardo? claro a ver a ver a ver la fecha 12 de mayo del 254 al 2 de agosto del 257 predecesor Lucio primero sucesor sexto segundo yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí bájalo 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 no espere bájalo bájalo y en el primer paro bájalo los primeros obispos se llamaron Betty bájalo espere espere bájalo bájalo los primeros obispos se llamaron sí o no primos inter padres era el término que usaban los padres de la iglesia primos primero entre iguales primos inter baje 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 el cursor baje el cursor y que dice más abajo bájalo bájalo espere bájalo bájalo Betty bájalo 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 que dice yo voy a leer Esteban uno Roma Eduardo no no ponla arriba 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 bájalo 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 no son más bájalo ahí ahí qué dice ahí qué dice ¿De dónde Esteban 1? Oye, pero ¿De dónde es Esteban 1? Bueno, yo lo voy a leer. Roma 200 al 12 de agosto. Roma 200 en ese año se le llamaba papa a los obispos de Roma. ¿Dónde dice eso ahí? Que siga, siga diciendo. 12 de agosto 12 de agosto del 256. Léalo, léalo. En el año 200 se le llamaba papa a los obispos de Roma. Léalo, léalo. Léalo. Léalo, que lo sigue. Léalo tú, si tú eres que estás mentiando. Léalo usted. Léalo usted, si no usted dice que yo leí lo que no era. Yo lo voy a leer. Yo lo leo. Léalo, espere Betty, espere Betty, sí ya. Que lo lea Gutiérrez, léalo Gutiérrez. Hágale. Me quiere padrecito, le voy a decir padrecito. 12 de agosto del 257. ¿Y qué dices, pues? Escuchen, escuchen, padrecito. Recuerde que yo lo traigo con respecto. Fue en 23. Usted delante de mí es un total ignorante. Usted no sabe nada de historia. Yo se lo pruebo ahora mismo. Vamos a un debate de historia. gibt-se. Partido de la pantalla. Venga. Venga, yo de los debates que yo he tenido. Mire Gutiérrez, de los debates que yo he tenido. en el año 200 en el año 200 se le llamaba papa al obispo de Roma sí o no entonces no era papa era obispo es que la primos interpares primos interpares era el término que usaban primos interpares era el término que usaban los primeros cristianos entonces Esteban Roma 200 fue el 23 primos interpares de la iglesia católica así es como debe ser ¿verdad? ¿Según tú? Sí ¿Y qué lo dice? Dice ahí papa de la iglesia católica Eduardo eso es algo moderno ¿el mismo lo ha dicho? Eduardo es muy interesante lo que dice es más interesante no lo llamaba se le atribuye la prohibición se le atribuye la prohibición de que las vestidoras eclesiásticas fueran empleadas para usos mundanos ahí viene obispo de Roma a ver todo a ver todo a ver todo pero perdón Gutiérrez la palabra papa significa petri la primera la primera apostolici la segunda p potestat termina en m y la última a petri apostolici potestat en significa que Pedro Apóstol la potestad recibe ¿eso lo que significa papa? ¿eso lo que significa papa? Sí señor petri apostolici potestat en es lo fundamental Eduardo a ver 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 si me vuelves los voy a callar a ver orden no 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 mira si me vuelves a montear si me vuelves a montear el micrófono no vengo más aquí ok Eduardo 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 la primera vez que se le llamó papa hecho su papa la primera vez en la historia de la iglesia a ver al curito Eduardo a ver Eduardo no quiero apagarte el micrófono tu nombre Eduardo por favor gracias todos calladitos gracias gracias Eduardo a ver así deja esto en la pantalla mijo vamos a hablar un minuto cada uno de esto que está aquí en la pantalla empezamos con Eduardo porque es el invitado y es el que trajo a este esta fuente esta fuente es de él dale un minuto mijo adelante Eduardo no 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 déjale ahí arribita donde estaba Eduardo por favor no 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 yo voy a leer la parte que yo quiera perdón la parte que yo quiera no la que tú quieras ok un minuto que es lo que dice que es lo que dice aquí bueno primeramente el cura católico es un ignorante porque el papa no viene de eso el papa significa simplemente gran padre y lo usaban los sacerdotes en Roma y en todo el mundo antiguo los primeros en usar y yo lo estoy yo están viendo mi pantalla no estoy leyendo nada los primeros en usar ese título en la iglesia fueron los obispos de Antioquia ahora argumentos del tú Petrus ok San Esteban quiso dominar al obispo de Carta o San Silpeano pretendiendo la primacidad de su obispado de Roma sobre los otros con el argumento de tú Petrus que se encuentre en el evangelio de Mateo y ya leí la respuesta que dio Cipriano de Carta o que ningún obispo era obispo de obispo ahora que Wikipedia pone aquí arriba que es el papa de Roma por supuesto por supuesto porque hay que respetar hay que respetar como uno pone a mí de pastor y ellos no a lo mejor no creen que yo lo sé ok gracias gracias Eduardo déjalo ahí donde a ver padre ¿dónde? porque si padre un minuto el padre dale más abajito Eduardo donde estaba ahorita adelante padre espere espere es que estoy escribiendo aquí una cosa prenda su micrófono padre no no estoy buscando no estoy buscando Eduardo Eduardo espere mire espere yo no estoy yo no estoy espere yo no estoy estoy buscando nada mire mire lo que dice aquí mire yo no sé si ahí alcanzan a ver perdón que la primera P significa Petri la segunda A Apostolici la segunda la segunda P Potesai Potestaten y la y la última A significa Archipiens Petri Apostolici Potestaten Archipiens ¿qué significa? que de Pedro Apóstol la potestad recibe eso significa la palabra Papa Papa eso significa la palabra Papa eso era lo que estaba escribiendo yo no estaba buscando nada en internet eso quiere decir la palabra Papa la otra la otra que usa la pantalla para que explique lo que dice ahí por eso la primera P significa Petri las primeras significa Apostolici la la segunda P Potestaten y la segunda Archipiens Petri Apostolici Potestaten Archipiens eso significa Papa Petri Apostolici Potestaten Archipiens he dicho ok gracias padre Eduardo 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 ay es que Eduardo yo no sé por qué es tan mal educado no eras así mi hijo ay ok entonces sigue Rodrigo dale bueno Eduardo no quiere poner la cita de Esteban que él mismo puso y aquí vemos como él coge pedazos de Wikipedia para hacer sus libros pero no pone todo completo entonces coge el pedazo que entre comillas le conviene sí pero no lee la parte donde dice decimotercer Papa de la iglesia católica pero además recuerden no nos distraigamos él pidió un obispo de Roma con autoridad universal que haya implantado una norma universal y que Esteban primero era obispo de Roma entre el año 200 al 257 digo el 254 al 257 y dice la parte que él no le quiere leer dice se le atribuye la prohibición de que las vestiburas eclesiásticas fueran empleadas para usos mundanos ahí está el mandato universal ya se le dio él mismo se autopacateó con Esteban primero luego se le dio Clemente se le dio a Clemente Romano se lo di yo con la carta a los corintios universalmente aceptada lo dice Eusebio Cesarea dice que no pero ahí usted lo vio gracias gracias Mónico adelante con tu minuto espérame ya Mónico ya Mónico frente a tu micrófono mijo comparte mi pantalla por favor ok a ver ahí está bien esto es una 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 biografía de Esteban y aquí habla de un problema que tuvo Esteban con San Cipriano por culpa de la herejía de un bautismo pero mira lo que dice más adelante el obispo de Cártago le suplica a Esteban que emite a sus martirizados proceder e instruye a los obispos de Galia para que condene a Marciano y que elija otro obispo en su lugar como San Cipriano no dice más sobre este asunto se supone que el papa actuó de conformidad con sus deseos y que Marcio fue destituido los casos de los obispos españoles Marcial y Basílides también relacionaron a Esteban con San Cipriano como los liber chatis ellos habían sido condenados por los obispos de su provincia por negar la fe a principios ellos reconocieron su culpa pero después apelaron a Roma y engañados por su historia Esteban se esforzó por asegurarle asegurarle la reinstalación o sea estaba dando su autoridad algunos de sus compañeros obispos estuvieron de su lado pero otros presentaron el caso de San Cipriano una asamblea de obispos africanos que él convocó renovó la condena contra Basílides y Marcial que él convocó bien Marcial y exhortaron a la gente a entrar en comunión con sus sucesores al mismo tiempo se esmeraron en señalar que Esteban había actuado como lo hizo porque situado a gran distancia e ignorante de los verdaderos hechos de los casos había sido engañado por Basílides él mismo hizo una autoridad hizo su autoridad cambió su obispo hizo cambio pero bueno ok gracias Mónico Humbertito ¿quieres un minuto? se lo damos a Eduardo o a mí ok nada más digo rápido algo no me estaba en un minuto pastor Eduardo usted dice que somos ignorantes usted creo que es el ignorante y se lo voy a decir porque con todo el respeto y en el amor en Cristo usted es un ignorante porque en lingüística un acrónimo es lo que estamos diciendo papas es un acrónimo y eso se estudia en lingüística y se nota que usted no sabe ni un ápice de lingüística ¿sí? lo que el pater el pater le acaba de comentar lo que Mónico le acaba de comentar todo el mundo le comentamos lo mismo no hemos dicho nada que nos contradiga el acrónimo es parte de la lingüística y usted creo que no sabe ni de lingüística es lo más triste de todo que usted apela a las falacias ad ignorantiam que usted como pastor mismo se ha inculcado desde hace tiempo y le voy a decir algo creo que usted no ha ido ni a Roma porque en las catacumbas de San Calixto encontramos los testimonios más antiguos de la palabra Papa y eso lo puede encontrar en la arqueología cristiana del libro de Bari en la página 384 ¿sí? eso es bibliografía para mí y eso es la carga de la prueba punto ok Eduardito ¿puedes poner otra vez arriba este tu escrito mi hijo que está muy interesante que está muy muy interesante Eduardo lo que no quisiste leer lo que te decía el padre por favor a ver vamos a esperar vamos a esperar a que los no pon pon el de San Esteban el dice Papa Eduardo pon del viejo Papas una bailante de Papas padre Eduardo es mi es mi minuto mi hijo yo no he dicho nada yo estaba moderando pero esto se puso muy interesante que con tu mismo ay es que el padrecito lo amo que bárbaro me sorprendió el padre a ver pon otra vez el mismo que tenías ahorita Eduardo el de Wikipedia mi hijo el de el de San Esteban vamos a ver que lo ponga Eduardo ahí está no 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 a ver no 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 otra vez arriba 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 lo que no quisiste leer Eduardo arriba arriba aquí donde dice donde dice que no era Eduardo ahorita lees tú ese es mi minuto no tú no sabes pero yo te lo voy a leer sí porque es tu fuente ojo hermanitos esta fuente es la que trajo Eduardo Gutiérrez y que el padre Mojica lo descubrió Esteban uno o Esteban primero entre paréntesis dice Roma doscientos dos de agosto doscientos cincuenta y siete se cierra paréntesis dice que fue el veint el veintitrés papa el número veintitrés papa de la iglesia católica otra vez Eduardo porque dice Eduardo que no sabe leer fue el número veintitrés del papa de la iglesia católica se abre paréntesis de doscientos cincuenta y cuatro a doscientos cincuenta y siete se le atribuye la prohibición de que las vestiduras eclesiásticas fueron empleadas para usos mundanos su festividad se conmemora el dos de agosto cierro con esto Eduardo tú dijiste algo tú prometiste que si antes de Constantino se te demostraba un papa te hacías católico y vamos a ver qué te dice rápidamente Wikipedia ahí va Eduardo Gutiérrez usted ha sido refutado por Wikipedia con Esteban primero Eduardo Gutiérrez es usted ¿qué es lo que dice Wikipedia? porque yo no veo nada ahí que me refute hay que tener que dice fue el papa veintitrés de la iglesia católica pero ¿cuándo se está escribiendo Wikipedia en ese sentido? a ver lo primero que dice por arriba no es no es nada histórico es algo actual ahora lo que dice aquí abajo ha sido refutado por Wikipedia con Esteban primero es la controversia que ocurrió en aquel tiempo ha sido refutado por Wikipedia con Esteban primero ya cállate pero en realidad no pudieron dar ninguna prueba ni cinco pudieron dar una prueba ahora no yo no he dado nada porque mira esta parte aquí no es histórica esta parte no es histórica a ver vamos a ver esta parte que si es histórica vamos a ver esta parte dice la vestidura es es escucha esto se le atribuye ok no hay ninguna fuente histórica que lo diga cuando algo es atribuido cuando algo es atribuido lo que estaba diciendo eh 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 Rodrigo que no sé hay veces que pierde la cabeza cuando algo es atribuido es porque no hay una prueba histórica de que haya sido él entonces lo que hay arriba no hay prueba histórica ustedes confunden una prueba histórica o algo que no es histórico esto es histórico bueno a ver a ver usted fue el que lo citó usted fue el que lo citó histórico sí pero yo cité la fuente histórica entonces lo que dice de la pretensión entonces pues no se la creemos entonces porque aquí arriba dices el enunciado de la página más nada que eso su biografía el enfrentamiento con 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 cipriano pero donde hay que buscar son las pruebas históricas y cuál es la prueba histórica aquí que todavía en ese siglo en el siglo III no se aceptaba que el obispo de Roma fuera el obispo de obispo y por eso tuvo un encuentro con cipriano de Cártago porque ese de Cártago no lo quería obedecer yo te leí que el encontronazo que tenía con cipriano de Cártago era por el bautismo era por el bautismo pero Eduardo 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 pero no pruebas Nicola yo voy a defender aquí a Eduardo porque ustedes son bien montoneros si es cierto Mónico Rodrigo perdón no ustedes no vieron pruebas las pruebas las dio él él trajo wikipedia eso sí es cierto eso sí es cierto claro tú trajiste la prueba Eduardo pero por el momento del tú es Petro eso es historia no contabas con la historia del padre el título de wikipedia eso no es historia entonces ¿por qué lo trajiste? no, no yo traje la parte histórica por eso bajé para abajo ah o sea que nada más nada más si tú vas a cualquier fuente si tú vas a cualquier fuente el título de enunciado y llegas al momento donde está la cita histórica y esa es la que tú miras porque esa es la referencia histórica que tú estás buscando vámonos dos minutos despídanse cada uno dos minutos déjenles tomo el tiempo para que no digan que soy ahí va Eduardo adelante mejor así dinos hasta lo que nos vamos a morir adelante yo lo tengo mucho yo lo tengo mucho que decir se han pasado todo el tiempo jugando chisteando y todas esas cosas pero una prueba no la han podido colocar el presbítero el sacerdote que dijo una total algo descabellado porque yo le puse en pantalla la enciclopedia católica diciendo cuál es el significado de papá y de dónde viene la palabra papá viene de papás ¿verdad? en griego ¿ok? qué significa padre así que eso de que el acrónimo eso no tiene que ver el Humberto diciendo que yo no sé que uso un acrónimo el problema es que el acrónimo no tiene nada que ver aquí lo que tiene que ver es el significado de la palabra papá la definición que no tiene nada que ver con lo que él dijo ¿ok? entonces lo que dijo Rodrigo bueno Rodrigo no dijo nada en este debate adiós y Mónico sí puso algunas fuentes pero que no tiene nada que ver con el obispo de Roma autoridad de los obispos sí claro que había autoridad de los obispos pero tiene en el que estaba mandando la autoridad de los obispos no era el obispo de Roma él era el obispo de Antioquía el que estaba diciendo que había que obedecer a los obispos no era el obispo de Roma era el obispo de Antioquía así que cualquier obispo podía imponer incluso a Roma mandatorios porque era una autoridad en la iglesia así que esos argumentos me facilitaron el camino ¿verdad? y Humberto bueno Humberto falacia solamente falacia y más falacia y más falacia me divertí fue divertido espero que para otra sea un poco más ordenado ¿verdad? porque me confundieron me interrumpieron bastante sobre todo sobre todo gracias gracias aquí el que interrumpa esto Eduardo y espero que ahora si no nos interrumpas Moniquito adelante mi hijo espérame espérame Mónico espérame ya adelante ustedes vieron como el mismo Eduardo Gutiérrez pone en su pantalla y desacredita todo lo que él puso porque lo que él puso de Wikipedia le estaba dando razón pero lo que decía arriba no le estaba dando razón bien así que estaba desacreditado todo lo que dijo de Wikipedia así de sencillo ahora yo tengo algo aquí a mí me gustaría terminar con un pensamiento de San Agustín ya que él citó a San Agustín ahorita me gustaría terminar con este pensamiento en Agustín en la pístola 43 3 7 venían de 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 Cacialino estaban unidos por carta de comunión a la iglesia romana en la que siempre residió la primacía de la cátedra apostólica en la que siempre residió la primacía de la cátedra apostólica yo me despido con eso así que estoy aquí ofreciéndome como catequista para Eduardo Gutiérrez cuando él venga a la iglesia así que te espero gracias Moniquito te faltó casi un minuto adelante Rodri vamos a hacerlo a Rodri a Rodri porque apuntó mucho Rodri muy bien Rodri son dos minutos ahora pues yo tenía algo a comer ok 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 otra vez un minuto un minuto San Agustín en el mundo 195 dice entre los apóstoles casi en todo lugar solamente Pedro ameritaba llevar la persona de la iglesia debido a que esta misma persona la única de toda la iglesia que la soportaba solo él mereció escuchar a ti te daré la llave del reino de los cielos para ti las llaves no para un solo hombre sino para recibir la unidad de la iglesia desde entonces establece la excelencia de Pedro debido a que soportó la figura de esa misma universalidad y unidad de la iglesia dice más abajo Pedro es el primero entre los apóstoles no te entristezcas apóstol responde una vez respondo dos respondo tres venza por tres veces tu profesión de amor ya que por tres veces el temor venció tu presunción tres veces ha de ser desatado lo que por tres veces había ligado desata por el amor lo que habías ligado por el temor a pesar de su debilidad por primera por segunda y por tercera vez encomendó el señor sus ovejas a Pedro gracias mi hijo que bárbaro Rodri adelante mi hijo Rodri bueno primero que todo cuando Mónicos y toda Ireneo de León que Eduardo lo interrumpió decía que los apóstoles pusieron el episcopado en lino y es que eso lo vemos también en Hechos capítulo 1 cuando los apóstoles seleccionan como como sucesor apostólico de Judas a Matías y hoy en día vemos el bueno digamos la reunión de los de los de los obispos si para elegir el papa o sea él comienza con una falsa premisa de que el papa que va a morir deja un sucesor y eso no es así nunca ha sido así ni en la escritura ni en la iglesia ni en la historia de la iglesia en segundo dice que ninguno dice Eduardo dice citando a Esteban supuestamente la citada la encontró que ninguno de mis antecesores eligió a sí mismo si pero obviamente no se eligió los antecesores no se elegían a sí mismo era el colegio apostólico el que elegía segundo reconoce la importancia del obispado de Roma pero en el debate que tuvimos sobre Ignacio de Antioquía dice que Roma no era importante porque Ignacio no saludó al obispo de Roma él mismo se contradice de un debate a otro y lo pueden observar en el debate anterior tercero dice bueno le mostramos que él pidió un obispo de Roma con autoridad antes de de Nicea que haya dado una carta que sea universal se le dio el serio de Cesarea que menciona Clemente de Roma y la carta a los Corintios donde combate la rebeldía de unos Corintios que quisieron deponer unos obispos de Corinto segundo ah bueno listo ya voy a terminar se le mostró aparte Clemente él mismo se autopacateó con Esteban primero el padre le citó la vez pasada en el debate a Pío primero o sea pruebas se le han mostrado al menos tres o cuatro obispos de Roma con autoridad muchas gracias gracias mijo gracias Humbertito adelante Betito ok gracias Beti bueno pues bueno pastor creo que es triste que usted mismo no sepa ni siquiera lo que es una falacia habla de falacias y falacias pero no sabe distinguirlas cuando una persona apela a una falacia usted tiene que decir qué tipo de falacia cometí no porque diga que falacia que es falacia no por eso quiere decir que usted ya sepa que es una falacia o que yo esté mal usted ni siquiera me pudo definir cada una de las falacias que según usted yo cometí y al contrario de yo yo le pude decir que hizo una falacia a 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 una falacia de francotirador y un sinfín de falacias ahora bien como le dije jurídicamente que es el concepto de prueba la palabra prueba tiene muchos empleaciones pero en el campo jurídico y obviamente como parte de una investigación o en un debate es para designar lo que se pretende probar o sea ¿se le fue la voz o soy yo? ¿soy yo o qué? ¿o qué? ¿se le fue? ¿se le fue? no es la prueba documental ni la prueba pericial ni la prueba confesional aquí ahorita cuatro católicos cinco les dimos pruebas confesionales de los padres de la iglesia pruebas documentales de los padres de la iglesia y punto usted no tiene ninguna autoridad académica para desacreditarla ¿por qué? porque usted no es el juzgador el juzgador es la audiencia usted no tiene la autoridad para desacreditarla por ende usted ni siquiera sabe lo que es en materia probatoria lo que le acabo de comentar y para el otro diálogo que tengamos espero y me pueda definir cada una de las falacias que usted dice que yo cometí porque nunca las pudo definir ¿sí? en lógica formal así debe de ser y usted no tiene la talla de pastor punto tiempo mijo padrecito gracias gracias Betito padrecito prenda su micrófono o también se le fue el inter ah ok listo adelante pater no 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 oiga haberse medido haberse medido la luz en el debate del purgatorio es un signo del purgatorio bueno esto yo solamente pues me remito a la a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 versículo 1 da carta dirigida a los que tienen fe eso ya es universalidad ¿sí? y que pues ahí lo puede ver ahí él dijo también que por allá que Pablo era el papa y si leemos Gálatas 2 9 usted dijo así en Gálatas 2 9 póngale todo lo que dice aquí voy a ver si lo alcanzo a Gálatas carta a los Gálatas agárra ese tiempo Gálatas versículo 9 ¿cierto? dice y reconociendo la gracia que me había sido concedida Santiago Cefas Cefas que quiere decir cabeza y Juan que eran considerados como columnas nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos para rebatir lo que usted dijo que es que Pablo era el papa usted dijo así Pablo era el papa y eso es una falacia una falacia ahora mire el mismo San Agustín dice que Pedro es el primero de los apóstoles Pedro es el primero de los apóstoles y la palabra papa Petri Apostolici potestatena xipiens y la otra también que le dicen pater pauperum el padre de los pobres pater pauperum pobre en latín es pauperum pater pauperum ¿sí? he dicho gracias padrecito le faltaron aún así mire veinte segundos ok bueno ¿qué les parece? espérame ¿qué les parece si le hacemos una pregunta a Eduardo y Eduardo nos hace una pregunta a nosotros para había preguntas pero espérate espérate una pregunta cada uno porque ustedes me hacen cuatro preguntas y yo una sola para ustedes Eduardo 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 a ver a ver te vamos a hacer ¿ya te vas mijo? prende tu micrófono Mónico para que te despidas hijo con casi la una de la mañana ya tengo un sueño horrible ok yo también me vuelvo a ti que Dios nos bendiga mira yo soy Gutiérrez yo soy un católico mormón yo no bebo café antes de que se vayan antes de que se vayan y antes de las preguntas yo quiero decirle algo solamente a Eduardo ahí va Eduardo Gutiérrez usted ha sido refutado por Wikipedia con Esteban primero qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué argumento en serio un argumento ven te estás haciendo una apologeta seria ya estás en las grandes aquí poniendo bochecitos a ver bueno pues es que mira parece un meme pero es que fue la verdad o sea te refutó el mismo San Esteban y te refutaste todo mira esto va a ser totalmente parcial te voy a decir perdón imparcial te voy a decir por qué porque te vamos a hacer tres preguntas a ti y tú haces tres preguntas a nosotros tres y tres ok entonces una para que no ganemos tanto es que ya vamos ok vámonos para que ya una cada uno y él nos puede hacer una si puedo te digo él una nada más a cada uno nosotros una a él y ya o sea para que sea Eduardo adelante con tus preguntas mi hijo ok pregunta número uno puedo decir a quién a quién a quién ok ya pregunta número uno al presbítero sacerdote católico Carlos ok en los tres primeros siglos hay recogido mucha bibliografía de los padres de la iglesia mucha bibliografía de los padres de la iglesia en los mismos padres apostólicos verdad tienen mucha bibliografía también en 300 años que duró esa época tú me pudieras mencionar cinco cartas de un obispo romano cinco solamente en 300 años eh 36 papas verdad de 36 papas tú ves claro obítenme a Pedro eh porque Pedro es parte y estamos hablando del periodo postbíblico cinco cartas de un obispo de Roma sí o no ya claro que sí la primera de Clemente a los corintios ok sí la segunda de eh espéreme de San Cornelio la carta seis cuantan solicituden a Cipriano obispo de Cartago tercera del mismo Cornelio de la carta a Fabio al obispo de Antioquía de San Esteban primero fragmento de una carta a San Cipriano tomada de la carta 74 de este a Pompeyo de San Dionisio fragmento de la carta contra los carta carta contra los triteístas y los abelianos ahora le voy a dar las fechas ahora le voy a dar las fechas el de San Clemente en el año ochenta la carta a los romanos cierto sí de San Cornelio en el año doscientos cincuenta y dos carta seis cuantas solicitud inen a San Cipriano cierto en el año doscientos cincuenta y uno del mismo Cornelio carta a Fabio obispo de Antioquía sigue de San Esteban primero que usted nombraba carta a San Cipriano y la última que le nombré de San Dionisio en el año ciento cincuenta y nueve carta contra los triteístas y los abelianos gracias padrecito palabra de la iglesia te alabamos iglesia gracias padre va mi segunda pregunta verdad ok esta es ahora para eh Rodrigo bien yo sabía que iba a mencionar más o menos cinco cartas y ahora yo le voy a preguntar Rodrigo de esas cinco cartas en esas cinco cartas que es lo más importante de la bibliografía de los obispos romanos en trescientos años en cuál de ellas y bueno excluyo a la de Clemente de Roma aunque no se sabe que resolvía el problema ¿verdad? pero en cuál de ellas se solucionó un problema universal que es lo que le corresponde al obispo máximo en cuál de ellas se resolvió un problema universal de toda la iglesia es decir cuál en cuál de ellas el papa expuso su autoridad universal sobre toda la iglesia esas cinco cartas en absolutamente todas sobre todo en las relacionadas contra las herejías que estaban prodigando los gnósticos en el siglo segundo y tercero específicamente valentinianos entre tantos gnósticos se estaban levantando herejías y estas cartas fueron para atacar este tipo de herejías ok voy a mi tercera pregunta bueno Betty ya que Rodrigo le puedo ayudar a Rodrigo no 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 ya esto es tu pregunta ya ok espérate que a mí ahí me va a ayudar eh Betty ahora ti verdad bueno ya que Rodrigo no pudo responder la pregunta porque no respondió nada verdad porque luchar contra las herejías luchó tertuliano todos los padres apologistas Ireneo de Dios luchó contra las herejías y eso no es ninguna prueba de autoridad papal entonces yo te cedo la pregunta a ti de las cinco cartas que menciona el presbítero en cual de ellas el obispo de Roma mostró su autoridad sobre toda la iglesia y la iglesia lo obedeció por supuesto en todas las a ver en todas 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 ya Eduardo voy a cerrar mi micrófono ok si por favor porque tú eres el que siempre ok en todas en todas las cartas que te mencionó el padre desde Pedro hasta ahorita perdón tú dijiste que Pedro no verdad se le ha rendido respeto al papa en cualquier carta que tú leas Eduardo dirigida al obispo de Roma que es el papa ah que por cierto es lo que tú no sabes mi hijo que papa y obispo es lo mismo es el obispo de Roma es el papa que el padre también ya te explicó lo que quería decir cada letra en cada carta dirigida al papa se le muestra un respeto pero especial al papa al obispo de Roma Eduardo gracias Eduardo a ver ok vamos a empezar conmigo 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 con Eduardo a ver Eduardo tú estás aferrado a que antes de Constantino no había papa y por consiguiente pues no existía la iglesia católica verdad no había la iglesia católica antes de Constantino Eduardo este existía tu iglesia que no sabemos cuál es y si es tu iglesia danos pruebas de un de un obispo de un padre de la iglesia que pertenezca a tu denominación una prueba de que antes de espérame una prueba de que antes de Constantino existía a tu iglesia porque debe de ser no adelante si espérate antes porque no te entendí la pregunta cuántas preguntas me hiciste me hiciste que si antes de Constantino existía mi iglesia esa es la pregunta o la pregunta es el nombre el nombre de qué pastor a ver una sola pregunta no dos otra vez otra vez pon atención porque no pones atención antes antes de Constantino no existía la iglesia católica y no había papas según wikipedia y según este el pastor gutiérrez la pregunta es antes de Constantino dame pruebas de que era tu iglesia punto tú sabes si me das pruebas con denominación con un de un templo x dale claro ok entonces la pregunta bueno no es una pregunta más bien es una petición dame pruebas de iglesia antes de Constantino bueno te pudiera mencionar desde todos los escritores bíblicos que se ajustaron a las doctrinas que nosotros practicamos es si el apóstol pablo creía en la salvación solo por fe creía en la sola escritura dice que aprendiéramos a no pensar más allá de lo que estaba escrito eduardo te apague el micrófono porque no es la pregunta antes de Constantino no de la biblia como tú nos pidiste que no hablamos de el siglo 2 y el siglo 3 adelante adelante no hay problema no hay problema ok es bueno muy fácil también verdad todos los escritos de los primeros cristianos por ejemplo eran premileniales en la historia fue Agustín y la iglesia católica es amilenial no es premilenial y todos le llaman el premilenialismo histórico todos los 300 años anteriores a Agustín todos el 100% de ellos creían escatológicamente como cree la iglesia cristiana evangélica ahora a diferencia de eso ninguno creía que el milenio era amilenial y que son mil años y son dos millones vamos por dos mil años y todavía no se han acabado los mil años ustedes entonces sería muy fácil para mí mostrarte todas las doctrinas en los primeros tres siglos así que la segunda pregunta Rodri tú con la segunda pregunta ay eduardito dale mi hijo dale bueno muy fácil bueno eduardo gutiérrez en este debate aceptó la importancia del obispado de roma pero el debate que sostuvimos dijo que roma el obispado de roma no era importante porque ignacio de antioquía no lo había saludado en sus cartas al fin cuál de las dos respuestas es la correcta eduardo adelante ok las respuestas no son ambiguas ni se contradicen porque cuando yo debato con un católico yo no debato sobre la importancia del obispado porque la importancia de todos los obispados antiguos era grande sea éfeso sea roma sea smierna teatira la odisea todos eran grandes obispados ahora el católico quiere hacer ver a roma como el centro del cristianismo lo cual no es en la biblia porque según el catolicismo pedro comenzó a supuestamente a pastorear la iglesia de roma a partir de hechos 12 pero luego entonces en hechos 15 aparece el concilio y no se celebra en roma se celebra en jerusalén así que pedro no estaba siendo ningún obispado de roma y después años más tarde pablo se lo encuentra él en antioquía y lo menciona ahí en gargas 2 a partir de el 11 por lo tanto por lo tanto yo reconozco la importancia de todos los grandes obispados no solo el de roma el de roma también lo que yo no reconozco es la primacía pero si tú confundes primacía con importancia entonces no yo no reconozco la privacidad de roma si reconozco la importancia de roma adelante ay eduardo adelante padrecito con su pregunta bueno la pregunta que yo le hago es usted dice que habían evangelistas o de su grupo en los tres primeros siglos de la iglesia usted me puede dar una carta o un escrito de algún pastor evangélico de esos tres primeros siglos ya claro con gusto con gusto tú tienes que comprender algo cuando tú le preguntas a un ortodoxo tú le haces esa pregunta ellos te van a decir te van a mencionar los mismos nombres que te voy a dar ahora la pregunta es para ti no es para ti espera Betty Gutiérrez miren la pregunta que yo hago yo la respondo yo la respondo la misma pregunta que tú me hiciste la misma pregunta que yo te hago sí yo te he hecho un pastor evangélico de los tres primeros siglos de la iglesia con un escrito dirigido a la iglesia universal a todo el mundo exacto ay gloria a Dios ahora me cambiaste la pregunta ¿verdad? no si tú me hablas de un pastor escribiendo a la iglesia universal entonces que no sabes qué cosa es un evangélico porque nosotros no creemos en los pastores universales nosotros creemos como mismo el apóstol Pedro dijo que Jesucristo es el único es el príncipe de los pastores entonces ¿cómo me vas a pedir a mí que te muestre un pastor escribiendo un escrito universal a toda la iglesia? por favor primero aunque sea viera a ver que nosotros creemos nosotros no creemos bueno así sea local pero deme un escrito así sea local pero deme un escrito que ya universal local alguien local que haya escrito una carta una encíclica así sea un pueblo de esa época vamos responda saludo saludo Rodrigo ya son las 12 de la noche y ya lo tengo que votar responda 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 si no la almohada lo despeina vaya no ya tú me preguntas tío que respondí maldito escuchaste no responda Gutiérrez deme el nombre de una carta ay mira que se fue padre es que lo mató vea Adri vea 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 mira el padre le preguntó le dijo el padre no le dijo Eduardo al padre dame 5 cartas y el padre le dio las 5 cartas y no le dijo dame los años y el padre le dio los años pero el padre le hace la misma pregunta y se fue se despidió y cuando inició este mini debate dijo dijo Eduardo déjamelos a todos los católicos yo puedo con ellos ay que vergüenza para sus seguidores mire esto es para que se den cuenta todos se den cuenta como es la ideología protestante ellos actúan por interés por la parte monetaria ellos buscan adulación ellos les gusta hacer preguntas pero que no les pregunten y si uno les hace una les hace una pregunta que los toca eso de una vez salen corriendo de una vez se tocan pero yo a nosotros si nos pueden decir desde ramera hasta lo más peor es para que ustedes se den cuenta donde está la verdad ellos no tienen la verdad y Gutiérrez hizo quedar mal a todos los evangélicos y saben que es lo más curioso que ahorita cuando el padre le nombró las cinco cartas y me fue a preguntar a mí dijo bueno aceptemos la de los corintios y la de y la de Clemente Romano y cuál fue la condición que él puso al comienzo que le mostraba un solo obispo de Roma con una carta un escrito universalmente aceptado y él aceptó cuando me hizo la pregunta delante de todos que la de Clemente si valía porque era obispo de Roma era para combatir un problema de la iglesia que se solucionó y era universalmente aceptada y encima de eso el mismo se autopacateó con Esteban I al decir que a él se le atribuyen la prohibición de 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 las vestiduras eclesiásticas para osos mundanos entonces aquí vemos cómo él coge pedacitos de Wikipedia para hacer sus libros pero omite otra información que no le conviene pero mira Rodri Rodri yo me quedé asombrada con el padre cuando le dijo al padre lea más arriba lea más arriba y Eduardo Gutiérrez es un hombre muy astuto que te enreda y te enreda para que se te olvide y el padre no, no, no léale y déle tiempo y cuando va leyendo no, no, no no manches ay no, no, no a ver León de Dios quiere entrar así rapidito algo quiere decir él es católico fue el que me mandó el audio que dice Eduardo Gutiérrez refutado por Esteban I Eduardo Gutiérrez refutado por Esteban I bueno ok padre algo algo que quiera decir con esto porque yo estoy maravillada no, pues realmente nosotros somos instrumentos y pues somos lápices en las manos de Dios esto pues la gente ve dónde está la verdad nosotros pues lo que sabemos es gracias a la iglesia que es madre y maestra todos se lo vemos a la iglesia y pues hay que seguir hay que seguir en este en este camino hay que estar ahí en este servicio a Dios de la apologética y pues para que se den cuenta cómo son los los falsos pastores cómo son los falsos pastores son falsos pastores ¿cierto? y pues qué triste qué triste que eso que ellos sean así todos pues ¿saben qué es lo más divertido? que él cortó la transmisión y ahora está hablando en su canal justificando la trapeada que recibió tratando de convencer hay que dice nuestro señor Jesucristo no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo qué pecado bueno gracias muy bien bueno entonces yo los dejo por preguntas para Gutiérrez y cualquier contestante dice menciona una persona que hizo la iglesia que tú fundaste o fundó tu pastor ¿a qué patriarcado antiguo pertenece tu iglesia? no no hay por eso se fue se fue Eduardo qué vergüenza o yo nunca había hecho eso ok León de Dios prende tu micrófono mijo esto Betty yo puedo retransmitir este video sí claro pero yo no sé cómo se hace Rodri si sabe no yo lo hago ya aprendí ya aprendí en Wikipedia yo los dejo porque ya es tarde mañana me toca ¿cómo están? gracias padre sí ya muy tarde León de Dios saludos León de Dios saludos Betty saludos Rodrigo saludos padre humildad de corazón a todos chao chao Dios lo bendiga padre necesito yo quería decir lo mismo que dijo que estaba diciendo el hermano este Rodrigo de que pues él luego se fue ahí como lo estaba transmitiendo en vivo ¿me escuchan? sí claro sí como lo estaba transmitiendo también este señor Eduardo pues que se salió y pues se fue ahí a engañar a seguir engañando a sus seguidores pues ¿por qué? porque pues aquí lo único que tuvo que hacer es reírse y reírse y porque ya no tenía argumentos ustedes lo dejaron sin nada ahora sí que se quedó en la cuerda floja y como estaba en la cuerda floja pues ni modo patitas ¿pa' qué te quiero? se tuvo que ir y seguramente este video después lo irá a borrar con el tiempo para que nadie mire cómo cómo quedó él pues porque su mismo ahora sí es que así es su mismo Google su puro Google Google Tierres lo dejó en mal y no no con esa pregunta el padre lo mató León lo mató sí exactamente lo mató y prácticamente también se mató él mismo porque él no quería ir hacia arriba no quería ir hacia arriba cuando le decían por favor mire más arriba ¿y dónde? aquí se hacía loco sí sacó un poco de esqueleto temblaron las paticas cuando el padre le dijo lea hacia arriba al comienzo bueno vamos aquí a despedirnos con con este ah León que imites a Eduardo Gutiérrez mijo ándale para irnos para irnos escúchalo escúchalo bueno ya que él no se despidió pues me mandó un audio y aquí lo vamos a poner yo quiero decirles que me iba a retirar despidiéndome pero mejor les mandé un audio con el León de Dios amén bendito sea el Señor y así que con este audio que le mando a este católico romano yo me despido amén gloria al Señor ay ese León de Dios ay eres tremendo a ver gracias mi hijo a ver ahí mira Rodri 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 vamos a saludar aquí rápidamente a mi hermanito se le cayó también a Betty se le cayó algo pasó perdón a mi hermanito Pablo Nervaes de Argentina Henry Porras también mira Diana Pérez es de Colombia y Claudio Mancillas creo que también es de Colombia Arturo Loya dice Arturo hermanita Betty está diciendo en su canal ustedes están ardidos pero por qué ardido si el que se fue fue él Rodri el ardido fue él bueno aquí está también Jorge Luis Jorge gracias también por ese audio es de Chile oh es de Chile es de Chile perdón Silvia Sánchez Reyes hermanita desde Perú muchas bendiciones a Salas a Candelaria a Cali mira mi hijo Cali es mi hijo cibernético Renecito que nos ayudó mucho bueno hay muchos aquí hay muchos aquí Marco García que le pide la bendición al padre pero a falta del padre pues que la de Rodri Rodri también ya casi es padre iba a ser sacerdote Rodri bueno vámonos pues ya Rodri que el señor nos bendiga nos guarde nos dé un buen descanso y que nos lleve a la vida eterna amén en el nombre del padre del hijo amén amén bendiciones para todos amén amén viva Cristo Rey que viva Cristo Rey gracias y Santa María de Guadalupe suerte suerte amén gracias Señor